150 y algo ¿Ahora? Sí, ahora mejor, bastante mejor Vale, es que tenía determinar automáticamente la sensibilidad lo tenía muy y hacia la derecha Vale, pues de lujo Pues ahora dale a la X ¡Pum! y ya está, ya lo tienes configuradito Aparcado Aparcado Vale, pues nada, ¿qué hacemos? Si quieres sacamos mods para Manibus o si quieres a ver ¿Dónde están? No, espérate que me he equivocado Es que ya voy automáticamente a lo de construir Si nos vamos a accesorios podemos sacar los legendarios porque yo los tengo en la otra cuenta que los estoy haciendo en modo tutorial y lo tengo apuntadito, lo que pasa es que este es una mierda Pero bueno, tú llevas pistola, ¿no? Por eso Sí, yo ahí tengo en la primera y segunda, tercera violetas en la magazine no tengo nada y bueno, y lo otro son las armas Vale, pues nada por si quieres vamos a eso Sí Le tengo una abejita a la pistola Tienes una abejita Es que a mí me da un poquito de asco Mira, le sale del ojo ¿Qué? Y al pez le sale del ojo Le sale del ojo ¡Ah, qué asco! Parece un moco Está llorando Sí Está llorando abejas ¡Qué asco! Sí Qué miedo ¡Ay, Dios! ¡Qué locuras! Yo, es verdad yo perdí el accesorio de los drops al cambiar de server no sé por qué no me los han devuelto no me los han dado ¡Qué rabia! Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver Vamos Yo es la primera vez que le pongo algo así Nunca lo había ¿Ah, que es la primera vez? Sí Le tengo abejitas a las tres armas ¿Avejitas a las tres armas? Sí Puedes poner el mismo accesorio en todos lados ¡Qué asco! Hostia Estoy viendo que la legendaria esta es mala Aunque a ver esta esta habilidad este daría el cien por cien y esto me baja más ¡Hostia! No sé si será bueno el cargador de la pistola porque sí aumenta cuatro balas más creo que son pero te baja un montón el rango de todo Baja doce la estabilidad Dios sí, sí y yo la puntería la tengo al noventa y ocho y me bajaría el setenta y cinco y lo demás me sube un poquito pero luego está la óptica no, la óptica no era que era esto la mirilla y esta me sube más El reloj espías que es la recarga ¿no? Sí Creo que la mejor es la tactical es pistol mag que es el violeta te da más dieciséis Sí, yo creo que sí porque es que esta te da más balas pero te resta más vale, pues podemos ir a por esta vamos a por ya verás vamos a crear un monstruo vamos a por esta aquí esta se consigue en la tienda de los mórficos anda coño es que esta no la tenía yo sí la del camuflaje supresor esta de aquí se consigue también en la de los mórficos o sea, son 80 cada cada accesorio y esta esta se consigue vale, pizarre rocks esta creo hostia pero si esta la he hecho yo real spot bizarre rocks en el noreste ah, no creo que era era la otra la otra región vale, vale me parece que sí a ver, espera voy a buscar ¿cómo se llama? vamos a ir a por este integrated laser a ver integrated laser ese sí es mejor, ¿no? sí este sí porque este nos da más 19 a puntería si nos baja con algún accesorio va a seguir subiendo así que de puta madre este está guapo este está guapo integrated laser integrated laser ¿dónde estás, cabrón? integrated laser estoy buscando es que tengo un montón integrated laser joder, ¿dónde estás? flash no integrated laser sig este es vale tenemos que tirar una granada a la roca vale es que menos mal que no me la apunto todo porque si no luego me pierdo así hago guías y antes lo que estaba haciendo era eso estaba haciendo guías a ver vale pues entonces tenemos que ir voy a señalarlo en el mapa que tengo las coordenadas 5523 1203 esto estaba por aquí 5.000 vale 5.223 5.223 vale y 1.203 que esto es para abajo supongo no, para arriba su puta madre 1.203 ¿qué pasa, hijo? el otro está encima el mueble pero no hace falta mañana pido yo el otro papel y ya está a ver 1.200 1.223 es por donde está la base ¿no? no, 1.203 ¿cómo era el primer número? es 1.203 espera, espera, espera que lo tengo ah, que lo tenía vale por aquí joder tío ahora vale 1.203 5.520 es que es jodido 5.000 ves ya se me ha movido 5.523 ya llego ya llego ya llego ya llego vale bueno más o menos por aquí voy a marcar esto vale el más cercano sería este de aquí ¿lo tienes? ¿el black hair by este? sí vale vamos para allá vamos para allá vale según lo que tenía apuntado está sobre el agua a ver sobre el agua o sea ¿dónde? por aquí creo que está por aquí por esta parte de aquí bueno vamos y lo miramos a ver ah si está en lo de casa de vuestra casa bueno 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 ala con ala esta moto no llega viva esta moto que va la rompo todas por dios y la he mejorado pero no no vamos y como es que se ha ido rey no sé estaba ahí dijo lo dole de las piedras sí pero a mí me sale hace un rato qué raro vale igual la habrá dejado un rato y viene después puede ser igual puede cenar sí puede ser ahí a ver si era por aquí es que las piedras a veces cuestan un montón de ver y mira que son visibles pero están como muy escondiditas así muy raramente no sé si te has cruzado con algo pero qué piedras qué es lo que hay que buscar son unas piedras que son más grandes de lo normal o sea se notan ya se ven que son muy diferentes pero tienen como una especie de pulsos y tienen como cositas lilas ¿sabes? uy pero aquí alguien está haciendo top top no tengo unos apuntes hombre rey ¿qué pasa guapetón? ¿cómo estás? ¿qué haces? que no estás conectado a ver ¿dónde estás? ah que llevas todo el rato aquí como había dicho lo de las piedras digo ahí está este hombre a ver un segundito que miro a ver si era aquí 5000 a ver qué coordenadas se dan espérate 5523 bueno si estoy casi al lado bueno estamos casi al lado 1203 sería un poquito más atrás ¿no? entiendo 5523 sí estas son las coordenadas que yo tengo y y después es 1203 1203 a ver pero voy a ir un poquito más para adelante a ver si es que me he equivocado yo de coordenadas ahora por aquí sí Dios Dios que un salto no tiene pinta ¿no? joder ¿a que lo he apuntado mal? no puede ser a ver anda que está aquí 1530 1007 sí pues anda que se parece se parece vamos madre mía está por aquí a ver si llego yo primero te hago TP ¿vale? ¿a dónde era entonces? está más abajo lo he marcado no sé si podrás verlo en el mapa no no sé por qué no me va pero es raro eso porque no sé por qué no se puede ver estamos en el mismo equipo ya antes tenías un punto y sí lo veía sí, ¿no? se veía como gris yo al menos lo veía gris madre mía madre mía vaya caminata dos kilómetros aún también podría haber hecho TP desde el teletransportador se que había ahí pero bueno se te olvidó sé sí, sí, sí ya es que ya ha ido directo había que subir cuestas y tal igual pasando bueno, no sé que voy a cruzar esto a ver qué tal se me da hostia me voy a matar verás tú ¿por qué se me para? ¿te matas? no, no, no de momento no se me estaba parando la moto no sé por qué perdió fuerza sí, sí, eh mira qué salto uy toma sí, sí caballito bueno, me he cargado media moto ahora ya estoy llegando a ver vale puedo cruzar todo esto ahí está venga, venga ya llegamos ya está ya está ya está venga a ver era por aquí era por aquí tenía que estar por aquí hola que me guardeo el tobillo espera que te llamo te invoco aquí no era cero vale está por aquí oh no me deja ¿por qué? por el área no sé me pone que no me puedo teletransportar por el área en el que estoy que no puedes vale, pues espera voy a intentar venir aquí al TP que está aquí en el puente no, me parece y a ver si así ah, vale porque estaba en un punto de esos donde hacen la el boss de mundo ¿sabes? ah, vale, vale, vale y por eso no me dejaba ah, pero si está aquí el rey pero ahora no quiero jugar contigo nos has abandonado te fue a cena ¿puedes venir? a ver ahora ahora sí vale bueno, petete ¿qué pasa, tío? petetillo petetillo estamos en mi discord por si quieres entrar rey estamos en ah, no, bueno pero estamos en llamada si quieres te llamo a ver vale estaba según mis notas equivocadas según mis notas equivocadas vale están o sea está a ver voy a quitar el punto este puta madre bueno, sí más o menos aquí donde está sí o sea que habría que ir por aquí estamos cerca de mi casa cerca de tu casa pero que voy a llamar a rey dale, mételo ahí rey fénix vamos a invocarlo se invoca el rey ya te invoco, rey ¿dónde estás, rey? ¿dónde estás, rey? ¿dónde estás? ¿dónde estás, rey? ¿dónde estás, rey? ¿dónde estás, rey? cosita qué raro se te oye ¿a quién? a ti ¿por qué? hubo un momento en el que te escuché muy raro claro bueno, el gato ya está con el miau yo pregunto si me vais a invocar o me vais a seguir ignorando cabrones pero si te hemos invocado ya no, me habéis metido en el grupo pero he invocado, ¿no? ah, pues espérate mírala creo que es esa ¡ole! es esa que ha pasado un churro pero se invoco otra vez ¿quién lleva el taladro activado? joder estaba picando oro ah, qué guay esta es ves Cosi estas piedras ves que tienen como unas estrías lilas o algo así pues pasó todos los días parta pues ¡ay! ¡ay! ahí pasó por aquí todos los días ¿se te ha roto? no ¿el qué? ¿no se te ha roto, no? no ¿y eso? a mí sí la tiró contra la piedra y rebotó ah, vale no, es que solamente se ve a quien lo tira vale, vale, vale estoy jodido entonces ¿por qué? tengo yo aquí ah, no, vale sí, hay granadas ya tengo yo aquí también en esta parte de aquí lo voy a dejar registrado porque si no teleportation tower teleportation tower ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¡cuidado! ¡cuidado! ¡Felix! no me hizo nada no, hostia pues he tirado la granada ya verás como te reviento ahí míralo integrated laser toma integrated laser beca, vamos aquí ¿y para qué es eso? porque el integrated claro es la mirilla nueva la mirilla te da un más 20 de puntería y luego velocidad de apuntado un 12% sí, pero te baja estabilidad un montón, ¿no? no ¿qué va? en esta en esta solamente no, ¿cómo te vas? no a mí me baja la estabilidad si me coloco esa me baja la estabilidad mira el directo a mí por ejemplo bueno, será será por la combinación que tiene dependiendo la del arma a mí no yo si me pongo esta sí que me baja lo que es la la puntería si me pongo esta me baja dos puntitos lo que es la puntería pero esta no entonces ahora lo suyo sería sacar ¿ves? esta por ejemplo sí me aumenta todo menos la puntería que me la baja un 82 de un 100% entonces en vez de llevar esa yo creo ¿qué crees? es puntería en vez de no, no, no quiero estabilizar el arma ¿sabes? hay que estabilizar el arma sí, pero la estabilidad no es la de arriba ¿cuál? estabilizar no, bueno equilibrar mejor dicho en vez de estabilizar es equilibrar mejor dicho la óptica mira, ¿ves? la óptica a mí por ejemplo me sube seis puntitos lo que pasa que se compra en la tienda de los mórficos la tengo yo la tienes tú está interesante y luego esta es la que dice Cosi la tactical pistol mag esta es la que habría que coger porque la otra baja todo y te sube el cargador pero esta te da un 16 más 16 de recarga esta es la interesante lo tengo esa es la buena la amarilla es una puta porquería ya, ya, ya esta es una mierda vale, tactical pistol tú no la tienes Cosi, ¿no? no yo no tengo nada no tengo ni vergüenza uuuh jajaja cago en la hecha tactical pistol mag a ver, ¿dónde estás? tactical, tactical tengo que apuntarme las cosas de diferente forma ahí me parece a mí una agenda mejor sí tactical pistol ¿cuál hemos conseguido ahora? ¿la? esta, ¿no? la integrante la ser sí ah, vale es que ves he visto otra que era tactical pero no, no, no esta no es qué susto me he dado ¿y cuál vas a ir de los silenciadores? de los silenciadores pues no lo sé la verdad no lo tengo claro no lo tengo claro pero todo apunta a que la short supresor esta aunque me baja la movilidad pero me da más rango y más estabilidad porque la curis sí lo tengo yo al 95 y me lo baja al 82 los otros dos me lo sube esta es una mierda es que la supresor esta es una mierda ¿cuál tienes? ah, la amarilla la amarilla también la tengo pero ¿y por cuál vas? ¿por la short supresor? ¿quién? ¿yo? sí sí la short supresor equipa ¿la tienes? no la tenía tactical pistol mag qué suerte ¿no? que sí no sé de dónde pero la tengo joder aunque tenía puesta la light break no sé por qué aquí estás tactical pistol en iron river lo tengo apuntado vale iron river lo vamos a ver yo lo primero que te recomiendo compra todas las cosas de la tienda bueno rápido ya 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 lo que pasa es que me gasté todos los ¿cómo se llame? la mierda esa de los cubos me lo gasté en los cofres del stars clone que eso para mí es lo primero y después ya sí que voy a tirar yo hice lo mismo compré todos los stars con primero y luego lo demás vale está por aquí a ver era por aquí según tengo apuntado y si me marca aquí vale las coordenadas me sale que son sí es aquí pero no tengo apuntado qué es lo que hay que hacer a ver qué es lo que tenía que hacer que son que son piedras también o qué no no son todas piedras a veces son ¿cómo se llama? el juego de los carteles otras son ¿qué más había tío? de carteles yo he hecho tres nada más los carteles están las piedras joder había otra cosa tío que también se hacía uff no me acuerdo pero si se hacía otra cosa a ver espérate ¿y los mapas? ¿qué? los mapas los mapas también dan esos sí no sé de mapas no he hecho ninguno la verdad ¿cómo que no? y los mapas lo de los cuadros sur ah lo de los cuadros sí es que hay otros mapas que te encuentras en cofres sí no no pero eso son los amarillos y tal que son de misión pero eso nada mira aquí hay otro este es espera que si invoco estoy cargando ahora un poco vale y aquí es en esta parte de aquí ¿no? sí donde el TP justamente enfrente de puta madre tío aquí está ahora juntamos las imágenes y a ver Cosi por favor por favor Cosi por favor unida me ha empujado sí claro toma ya joder te ha costado ¿eh? ah que gracias ¿eh? que no me deja bajar ¿por qué no me deja bajar? mira se me ha quedado igual pero si lo vas a tener igual ya 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 pero es que se le va la pinza tía esta mierda vale pues aparcado aparcadito uh no hace ruido ahora guachapal venga ahí vamos ¿quién hace ruido? no mira con el ah pero ¿cuánto da el cargador este? el cargador las mismas balas claro la única diferencia es que el dorado te da cuatro balas más pero te baja una barbaridad todas las estadísticas mira la velocidad de recarga esto carga más rápido era ¿no? claro pero mira esta un 60 pierdes un 16% que no que no y de estabilidad también no 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 thank you thank you vale y estas ópticas vale esta se consigue en la tienda de los mórficos se vende en la tienda de Deadsville o sea la primera y esta que me baja hay que explorar las estatuas extrañas en esta no la tengo no la tengo hecha no la tengo hecha pero bueno tampoco me interesa ahora porque baja bastante la estabilidad prefiero esta no pierdo nada me sube estabilidad y de esto claro la suya era esta que pierdo puntería un 80 no era esta la que quería si un 82 claro las otras bajan más así era esta la short supresor short supresor el arma mira el arma según todo lo que tú quieras te tiene que dejar estabilidad 70 el akurashi que está subiendo 82 el rango 49 y la velocidad 76 si como como la estabilidad o sea la pistola como la quieres te va a dejar así estabilidad 70 el akurashi ese raro 82 el rango 49 y la velocidad 76 de recarga y eso donde lo has mirado lo tengo yo armado la pistola a a premos vale 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 amigo amigo premos quiero que lo que necesito es un kebab es el del rifle no no es el del rifle métete el kebab por el caca el por ahí sale no pues mejor que entre eh necesito el cargador de la ametralladora y el morado porque si ya cuesta con esta ametralladora cargar con el dorado me quedo a 4 puntos de velocidad vale bueno pues vamos a por ellos es que es que luego se va a notar ya verás necesito eso digo que es una mierda todo lo demás a ver este estaba en vale este si no recuerdo mal estaba aquí y era una cámara la típica cámara de hacer poses sabéis cuál nos digo si si la que hemos hecho muy a full eso vale era por aquí oh que bonito la luz me daba así la luz del amanecer el tactical láser este si bueno la mira donde se compraba la mira en cualquier pueblo el del cofre ese que parece un rancio que tiene cara de borde que tiene cara de culo tiene cara de polla y su amigo el de los ojos y su amigo el cofresito cofresito chiquitito tito tito tú yo creo que a lo que os falte ir primero a por los de la ciudad y después sí sí a mí vale vamos por aquí ahora se invoco no, no si estás en la ciudad ya desde aquí que encima el teleporte está al lado sí pero bueno si yo voy primero ¡eh! una casa para farm ¡eh! ¡eh! es la casa es la casa de los la casa viviente la hacemos ya que estamos ok ¿cuál era? el compact reflexing ¿de cuál? la mira ¿la mira? ¿la que yo quiero? ¿o la que tú necesitas? sí la mira es amarilla ¿no? sí la amarilla compact reflexing sin aparcado mira que bien oye tenemos la casita aquí maldita esa la hice yo antes que me pareció súper rara que estuviera ahí sí es que salen varios puntos donde usted quiera caballero ¿y cosi? ah yo ya voy ahí a ese pueblo invócalo a él ah no no pero espera pero la casa maldita no la queréis hacer y sí pero te digo que me invoque estoy llegando ya ahí al pueblo ah vale voy cargando hostia que no puedo usar el a ver no al estar en eso o no pero si es que fuera espérate no pasa nada no pasa nada yo voy para allá pues lo que me pasó a mí antes cuando me invocaste que no se puede usar en este área sí 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 qué fuerte me parece hijo de puta cabrones que por cierto esta es la casa de la intro ¿no? cuando está cargando el juego sale esta casa ah sí es parecida es como la misma casa de Stranger Things cosas extrañas a ver dónde puñeta está allá oh si está al lado del campamento coño sí fue la que te dije yo antes pues venga que facilita es very fácil espera estos dos y me dejan apalancado ahí fuera ¿cómo? que Asura dispara muy rápido tiene el gatillo fácil hostia que no era rey me cago en la puta vale pues espérate ¿era yo? joder dale en las manos de abajo y se baja voy cabla hostia ¿dónde estás? ¿aquí no estás? vale ya voy adiós mundo cruel en las de abajo para bajarla hasta cabrona ¿por qué mira que pequeñito? ¿por qué tienen manos tan grandes todos? el autobús igual tiene que ser para caminar para caminar seguramente puta bola cabrona ya está ya está en teoría en la mano epa que se viene hostia que me pilla que se cae encima mío uy vi la casa encima tu dios no 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 si es que me ha peinado corre sube ya voy joder con los árboles ah no puedo subir oh que me cae me cago la hostia me he partido el tobillo me he partido el tobillo y me he caído epa que inclinado esta es ¿estás arriba? si estoy arriba claro es que estábamos yendo en dirección contraria ya ahora a buscarlos ya joder como se mueve la casita las pelotas ya está ole mira la disco 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 discoteca no se para qué tío ¿por qué? no se es que no le veo utilidad tío eso ya bueno pero está guay podemos bailar oye hola me deja abrirlo otra vez hola ah no 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 se queda a veces bugueado joder y tanto vale pues nada vámonos a la mierda esa loco 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 milla ¿era por aquí? ah si subo o me estoy yendo a tomar por culo no si estoy cortando ahora me he chocado pero ¿quién coño ha puesto el árbol aquí? es que también no tiene otro corriente ya joder vale y aquí tiene que ver ahí está el telescopio un telescopio yeah baby acabo de atravesar las piedras ¿tú ya lo tienes rey? ¿el qué? el gesto este bueno la pieza esta el accesorio no lo sé la verdad si te digo te miento es que estaba mirando a ver si vente vente voy voy por si no lo tienes ¿sabes? vale a ver que gesto me dice cansancio este fue el que hicimos el otro ahí atrás ay estás cansadita toma ya venga hola la he tirado y señoras y señores short supresor que me voy a equipar ahora mismo venga vámonos short supresor se pedete eso no bien ¿eh? el pedete ¿el pedete? ¿no escuchaste el pedo en tu stream? hombre Kami sí, sí ha sido Kami-chan ¿qué pasa Kami-chan? ¿cómo estás? que es de tu vida buenos días por allí en Hapain a ver vamos a venirnos bueno voy a comprar la mierda esa porque ya como tengo todos los cofres voy a coger ya el accesorio y ahora me decís lo que os falta y vamos a por eso no verás tú verás tú verás tú menos mal menos mal digo me voy al río para abajo tengo que subir otra vez oye me cago en tu prima ¿qué hace? cosi ah está cerrado está bueno ah te he ganado te he ganado te he ganado vale y no se puede comprar o sea vender ¿tienes la receta de aquí? sí ¿sí? no se puede vender aún un día y nueve horas gato gato nivel 2 ¿será Shini? bueno no Shini me parece que es en par cola el mismo gato feo de mierda y sería reflex compact sin creo que era este ¿verdad? 8 y 8 y 16 sí sí bien ultimando los trámites para mudarme a China al final será China China ¿y eso por qué? qué raro aquí un camioneto para vender ¿qué tiene China que no tiene que tiene Suiza? que comen gatos que comen gatos en China se come gatos y perros ¿venden un mechero de esos por 100 por 15.000 puntos de esos de teletransporte sí pues 15.000 pollas le van a dar ¿y de estos? ¿qué venden? ¿qué? los mecheros un mechero por 15.000 yo no veo eso eso no me sale en la parte de la derecha el G-Link vale o sea lo del solar sí lo veo factible mejores condiciones de pago y casa más coche también vale vete pa' China sí pero chino chino te defiendes sabes hablar chino japonés no lo dudo pero chino sí bien vale el franco del franco me quedaba algo que no sé es que esto me lo voy a cargar tío si lo pongo al parecer lo que se dice a lo mejor son porque yo veo a un americano que sabe chorrocientos idiomas porque su esposa es china y el tío dice que el mandarín se aprende nada y menos nada y menos ¿en serio? dice que el mandarín se habla súper fácil joder mira japonés chino y coreano los hablo sí joder vaya mal aquí la Cami eso así se abre puertas en el mundo joder puertas más que el inglés y eso que solo necesitábamos dos ¿no? bujaré en tirar pero ah espera que también habla alemán y francés eso no lo sabía yo de ti Camichan qué bueno qué sorpresa joder madre mía joder estoy flipando mis dioses bueno y el español también ¿no? bueno el hispano el hispano también no se ve a hablar o sea que y a Ramstein los entenderás bien yo muchas veces entiendo solamente el te quiero puta bueno bueno te quiero mi amor también lo entiendes ¿no? es verdad te quiero mi amor te quiero puta y dame de tu fruta es verdad eso también me puse anoche a escucharla justo ¿eh? sí es que a mí me encanta yo estoy bueno mira a mi hija no le gusta la música y Ramstein me encanta de verdad ¿eh? no sé qué tiene y Coca-Cola es metalera es metalera tu hija es metalera sí mi hija sabe al loro ¿eh? según al loro según unos estudios no sé si son fake o no vale pero lo leí hace unos meses atrás sí las mujeres metaleras son las más leales las más fieles ¿sí? qué grande y las más inteligentes las más inteligentes también qué bueno de hecho a los 12 a los 12 metaleros que son pero metaleros de estamos hablando de Judas Parais de de Pantera y esto o sea imagínate con razón soy así inteligente dice Camichan no 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 eso dice a ver no sé si son estudios reales o son fake pero yo te digo por lo menos la gente metalera que conozco la mayoría es abogado es médico sí porque yo yo no yo no yo soy metalero pero no inteligente no soy bueno siguientes piezas a ver ¿cuáles queréis? la metralleta a ver a ver si nos cuadra que sea para la misma pero a mí te falta el accesorio del afranco ¿a mí? sí no 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 yo voy bien tal como estoy no te preocupes ¿no necesitas un cargador más rápido ni nada? el cargador creo que lo tengo ya a ver el cargador sí lo tenía ¿verdad? este sí lo tengo el donado es el más rápido sí no me aumenta las balas pero sí que me aumenta la movilidad y la velocidad de recarga este por ejemplo me resta este ya no vale la pena ni tenerlo es que hay que mirarlo hay que mirarlo esto por colección sí pero realmente no lo voy a poner así que yo ya estoy metralleta de momento no uso y si quiero como voy a hacer las guías para youtube ya las tendré o sea por eso no pasa nada así que vosotros escoger ¿qué queréis? metralleta de fecosi yo necesito yo necesito lo mismo yo tengo la de fuego pero no sé si son las mismas o no sí son las mismas claro sí 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 la metralleta sí deciros el nombre la buena la buena es la morada calibrate LMG drum mag a ver a ver a ver como como dices repite porfa calibrate calibrate te lo voy a leer exactamente igual sí 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 LMG LMG ajá drum mag así se llama entero es que creo que el que necesita cocina es el mismo creo que es en múcle en múcle que estáis en óptica no 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 en cargador cargador el magazine yo ahí tengo el extender rifle mag ves yo no no son no son lo mismo no porque son distintas tú ten en cuenta ya tiene la calle yo tengo el de el del tambor claro porque son diferentes vale 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 y a mí me trae esta ya en plan cuando la compré ya me vino con esto no me da posibilidad a cambiarla ah pues no no tengo ese calibrate LMG bien es todo ese nombre entero es que el que no haya escuchado Metallica no es metalero creo sí te lo repito de nuevo despacito calibrate LMG mag ¿no? se llama calibrate LMG drum a drum mag exacto y luego está el largue LMG pero ese no lo quiero porque se me quita es verdad que me da capacidad de cargador que creo que igual eso es lo que le va a compensar más a esta metralladora que yo aquí en esta por ejemplo el tactics el que mejor me va creo que es el azul puede ser eso el que te dé más si tú lo que quieres es velocidad de recarga el que más te aumente buena velocidad de recarga tengo 25 pero no pero esto es la 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 que el láser ¿no? el tactics el láser pues no tengo ese rey ¿no sale? sí, sí, sí lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo ah pues lo he encontrado en el otro hostia ¿tú qué opinas Sure? ¿de qué? el que no haya escuchado metérica en su vida es metalero o no es metalero no, no es metalero ahí está que va pero para nada es que Metallica es la base tío es que es la base de ser metalero bueno a ver nada no hay discusión tenemos ¿qué? tenemos Europe tenemos en aquel que eso supuestamente era metal en aquella época de los pelucas sí, bueno a ver yo escuchaba Scorpion Scorpion también Bon Jovi mira un día vamos a hacer un directo recordando todos estos temazos tío de verdad me suda el copyright me suda todo tío yo te explico cómo se quita ¿el qué? el copyright ah, cómo se quita tú simplemente mira tú el que esté en el directo obviamente lo va a escuchar sí vale pero cuando termines el directo en el BOD no se va a escuchar el audio de la música que no se va a oír claro o sea lo cortan por el copyright claro no, no, no lo cortas tú ¿yo? sí, tú le quitas la música y no no te viene ningún ningún corte se la quitas tú o sea todas las conversaciones que haya en medio del directo entera se va a escuchar pero nunca se va a escuchar la música y es una cagada solo hay que darle a un botón cago la hostia pero bueno sinceramente te diré que me la pela el copyright sí, claro hombre hasta que vengan a cobrártelo hombre ahí ya lo traba a pelar a cobrármelo no pero ¿qué me van a cobrar? ¿qué cojones? los derechos de autor y a tomar por culo pero ya está pero tú ten en cuenta que si vas a poner mucha música es de la misma discográfica ¿o no? ya Black Sabbath también muy bueno Metallica, Iron Maiden Black Sabbath Megadeth Pantera Ramstein Mario Manson mira por leerte me he chocado por todos lados ¿viste? pero da gusto leer esas cosas tan bonitas de verdad no, hay grupazos hay grupazos muy guapos a mí uno de los que más me gusta es Dimu Worgin ¿cuál? Dimu Worgin ¿Dimu Worgin? sí eh oh no eh Death Metal ah coño qué susto me he dado creía que había roto una moto la clásica si te gusta más es porque escuchaste no, a mí me gusta la clásica me encanta a Metallica con la orquesta sinfónica de San Francisco eso es sí es que la clásica se pone los pelos de punta pero clásica ¿de qué estilo? en plan con creo que si dice tenor o sin tenor algo así creo que puede ser cantante sí y a mí me gusta Sin sí es que a mí me gusta todo yo por suerte a mí música instrumental solo los instrumentos fuah una de las una de las que más me gusta y va a parecer una gilipollez es de de Fairy Tail oh y es solo ya ves y solo es los instrumentos Fairy Tail tío Fairy Tail que no sé por qué a la gente a la mayoría de gente no le gusta Fairy Tail tío pero no lo sé mola que te caga anda mira pero si gracias gracias ahora faltaría el de Cosi hombre Andersito gracias por el sub tío ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿qué es de tu vida? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cuáles? calibrate lgm vale sí mucho tiempo es que está ocupado Andersito está estudiando otra vez estás en Italia ¿estás en Italia ahora? sí hombre entonces me engañaste no estás estudiando qué cabrón ¿no? pero voy a casa y ahí miro la siguiente irme diciendo el nombre que queráis estoy alucinando o sea no le no la puedo tío las armas las armas que te dan sí vale acabo de mirar porque yo tengo la que tiene Cosi sí y me vino y me vino con el cargador ah que te viene con el cargador bueno supongo que será por el tipo de pero no la pudo no la pudo quitar no es que para esta arma solo hay ese cargador pues qué estafa ¿no? solo me he ido para una semana bueno bien he hecho vacaciones ¿no? desconexión ah venido a ver a los parientes guay tío pues bien ¿qué haces? escapándote un poco a mi Italia me gusta he estado muchas veces bueno me quedan pocos sitios por visitar en en Italia que creo que ya no visitaré por ver Venecia que sinceramente no me gusta demasiado mucho agua Pompeya muy triste aunque mucha historia y creo que ya está creo que ya está o sea Roma Pisa Milán todo eso me lo he pateado o sea es que me gusta mucho en Italia más que Barcelona vamos 16 segundos bueno da igual voy a mirar decirme el nombre del siguiente que queráis buscar es que creo que aquí para esta en plan en Muzle lo mejor que tiene es el Hammer Compensator yo creo Cosi que antes de ir a eso deberíamos ir a a Intactic al Folding Bipod bueno pues vamos a ese primero y luego cogemos a los de Sida y digo te voy a explicar por qué porque te mejora 11 puntos la estabilidad antes de antes sí ah pues ese ese creo que te vendría mejor vamos a ese venga Chalpik las coordenadas a ver si las tengo aquí segundo era el Folding Bipod vale es para Soccer y Cam no vale pues esta estaba si no me equivoco era por aquí a ver no no era estas coordenadas dame un segundito que recalculo mi GPS se ha ido todo por culo tío aquí este vale estaba por aquí a ver 3091 5800 ya viste Alien Olo no que va tío no puedo si no tengo tiempo hijo ojalá nada la veré cuando esté en casa me voy a joder y no podré verla si mi hijo mayor también quiere ir al cine a verla pero no tengo tiempo tío y es una lástima porque ya ves han tardado un montón de años para hacer una película buena de Alien pero bueno yo he hecho mis suposiciones también y tal pero bueno ya te lo diré cuando cuando la vea ya te lo diré porque eso que me dijiste a ver si sabía que Alien era realmente no tengo una puta idea a lo que te refieres o sea no sé si es por el actor no sé si es el tipo de alien el xenomorfo el tipo de xenomorfo el el xenomorfo no el tipo es que ocurre una cosa ahí una cagada una cagada ¿por qué? porque lo que ocurre o sea uno lo ve entiende que que es lo que es y todo el mundo sabe que xenomorfo es nada más que eso el primero que se ve como quien dice pero se sabe en la película se dice no porque ellos no lo saben en la película no lo sabes lo sabes tú directamente creo que tú eres muy fan de la saga completa si pero hostia pero es que no no pillo lo que estás diciendo o sea no es que ese xenomorfo es especial muy muy especial ¿cuál es? ese que se llama 23 o algo así el que tiene el que pelea con el Predator que es el más inteligente de todos no no o ha salido en los cómics es un es que no se dice quién es el xenomorfo pero te puedo decir quién es ese xenomorfo ah vale porque tú lo sabes solo eso no, no lo sabe todo el mundo ah vale aquel que que es fan porque no te dicen de dónde sacaron a ese xenomorfo o sea de dónde nació te refieres claro pero tú ves y si tienes memoria vas a decir no me lo creo eso te lo puedo decir porque es que en la película no se dice porque en la película no saben quién es realmente ese xenomorfo es una cagada o sea la única manera de saberlo es que tú veas la película y lo reconozcas nada más porque en la película no se habla pero no es no es la de la fundición la de Alien 3 no vale vale porque claro no cuadraría por fecha porque si está entre medio de la de los pero no hay uno te lo digo no hay uno que se quemó y salió de una nave y no se supo más de que se quemó salió de una nave si salió disparado de la nave cual de Alien 1 ajá pero bueno se supone se supone se supone que por la historia no es que muera es que se congela en algún planeta se queda como congelado no se entiende es el es ese xenomorfo es el mismo el que ellos encuentran es el que ellos encuentran claro el que sacó vale vale y luego viene cuando encuentran a la la nave de rescate de nuestro mono es a ese al que al que encuentran ahí o sea cuando cuando tú sabes que él se que sale disparado si al espacio se queda ahí él se vuelve se pone en posición fetal porque los aliens no mueren en el espacio se quedan aletargados nada más esperando a caer si caen dentro de un planeta el alien muere quemado bueno es que si te vas a pensar ningún alien muere así o sea es que ni las reinas de hecho las reinas ninguna muere ninguna bueno solamente la de bueno no ninguno no ninguna porque las tiran todas al espacio o a lo que es al agua congelada la de alien 3 si porque no te olvides que cuando hay que a riple le sale del pecho y ella la agarra si bueno pero porque es una larva ahí va es un chestbuster hay que hacer hay que hay que quemarlo hay que tirarle mierda no tengo yo un monotón yo tengo pues me quedé se me pusieron los pelos de punta cuando vi que era el primer xenomorfo el primero el que inició la saga entera pues mira sinceramente no me lo había imaginado pero claro sabiendo eso de que no mueren los aliens en el espacio ¿alguien me puede pasar un molotov? si ahora te pasa si me he visto me he visto cosas de de los cómics y tal si yo quiero de verdad yo quiero que salgan los aliens raros estos ¿sabes? o sea los que son espérate ¿cómo te pasó? bueno da igual te tiro los cócteles es más rápido es más rápido tíralo control x discard pues eso quiero que salga el alien toro quiero que salga el alien ¿cómo se llamaba? la que estaba por encima de la reina ¿emperatoriana? la emperatriz la emperatriz emperatriz pero luego está la reina de las reinas de todas es que me encanta eso que es la única que habla me encantan esas mierdas tío y es la más vieja y todo ah pero a mí lo que me volaría sería ver porque en el primer planeta de lo bueno conocido ¿no? que como quien dice inicia hay un enfrentamiento entre dos razas de alien los que tú los ves realmente en la vista humana son exactamente iguales los dos son del mismo color negros y tal pero entre ellos se diferencian porque a los otros los ven en color rojo ¿pero de qué te refieres? en la misma saga de los aliens cuando tú vas mirando los cómics y demás te empiezan a explicar que en Xenomorph Prime que es el primer planeta que se conoce claro los aliens se quedan sin reina ahí sí unos crean una unos crean una reina y otros crean otra pero eso es un cómic pero porque todo es el mismo lore todo está conectado claro pero que existen los pretorianos que los pretorianos cambian de sexo para transformarse en reina no necesita no necesita ser necesariamente un pretoriano un zanga no puede y lo puedes ver porque al parecer en el juego Alien Predator es oficial también y tú utilizas un zangano alien sí eso sí y ese zangano se transforma en reina pero claro en Xenomorph Prime lo que ocurre es que como los xenomorfos están perdidos pues crean uno crean una reina y otros se van a otro lugar del planeta que por lo visto hay como una radiación rara y crean a otra y todos esos salen de color vista xenomorfo los otros salen en color rojo y son mucho más agresivos y hay y hay un enfrentamiento brutal entre ambas razas ah pues eso no me acuerdo yo de haberlo visto yo sé que sí que están los prectorianos que están emperatriz que están no sé qué que están aparte también los los toros bueno hay más clases de alien pero esas cosas son las que me me gustaría ver en el cine también bueno a mí me molaría ver el el medio serpiente murciélago sí 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 ese juguete sí yo cuando era pequeño lo tenía ese juguete ojo me flipaba me tenía loco ese juguete Dios decirme otro nombre vamos para allá ¿qué es mejor la estabilidad o la curación la curación es la puntería y la estabilidad es lo que se mueve el arma cuando apuntas vale eeeh hammer compensator hammer compensator se llama así tal cual sí vale aquí lo tengo en red sans ah mira este sí que lo tengo es que con la otra cuenta he ido haciendo cositas ¿sabes? lo que sí que no he hecho es lo que se me olvidó lo que estuvimos haciendo la otra noche que bueno tú rey dijiste eso lo de los muñecos claro es que se me olvidó tío se me olvidó pero pero lo tienes con la otra cuenta claro la otra cuenta lo tengo que hacer esto de los accesorios los tengo casi todos en la otra cuenta y los tengo apuntados pues para repetirlo con esto con esta cuenta claro porque sí que es verdad que los cogí pero no hice vídeo claro no no pero es normal coño igual que joder tú tú sabías más antes o ahora ahora pues ya está yo igual y punto hostia cojones que así o sea que te pego leche con el mechero no 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 hay que pegar no hay que pegar estaba por aquí no sé bien bien la zona pero estaba por aquí estaba al lado de Teta ¿habéis ido a algún concierto de Metallica o Ramsey o algo así yo sí de Metallica qué cabrón sí y de ACDC también y qué tal y qué tal solamente te digo que no vuelvo o sea a mí me encantó pero no estuve en gradas estuve en pista y la en la pista o sea empujones codazos pisotones o sea era bueno porque la gente estaría eufórica de con claro pero tío yo también y quería disfrutar el concierto bien ¿sabes? en cambio fui a uno de Mike Oldfield sentadito en la grada ese lo disfruté pelita tío lo que disfruté con ese hola mira Andercito qué grande que eres regala cinco suscripciones mira a Cosita ha caído a Cosita a Camichan también a Cosita a Cosita le cae fijo tío sí sí le ha caído a Diego que también Cosita hola muchas gracias qué grande Grandesito muchas gracias juepetón no vaya ahí ha regalado un total de 107 107 regalado que lo sepas vaya crack tío bueno y Camichan ha llegado a los 25.000 bits qué grande vale pues está aquí está por aquí a ver la zona es que cuando he escuchado ese ruido me he cagado digo es que conste que el tren del hype te lo ha subido al nivel 2 y al 50% ya 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 Dios es que Andercito es máquina 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 ah por cierto Andercito sabes que hostia me acordé de ti que te cagas tío mi hija tiene un amigo nuevo que se llama Anderson porque ha empezado el instituto y tiene un amigo en clase con un compañero en clase que se llama Anderson y dijo hostia mira Andercito yo tengo uno y tú tienes otra porque ya te conocen en casa ya saben quién eres cuando digo Andercito ya saben quién eres pues sí sí qué gracioso súper gracioso Andercito Andercito a ver aquí vale al lado de Tetis el Keanu Rips es es verdad sí 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 no tiene gafas por eso pero si va de gafas y es negro o sea bueno si es negro va de negro tremendo ya le diré a mi hija dígatelo que es el elegido este te dice no hay cuchara y te hace de todo cuidado que pasamos de cuchara al cucharón vale Andercito buenas noches tío acabo de leer lo de que te vas a la camita descansa guapitón y disfruta de Italia disfruta por mí volvería a Italia otra vez lo único que me da miedo es cómo conducen a mi tío oye es verdad Andercito has ido en coche o no has ido en coche yo no me atrevo a conducir allí en Italia te lo juro ahí conducen como locos no no como locos te tienes que tirar tío si allí los semáforos no existen has ido en coche has ido en coche no te da miedo madre mía tío me cago yo no puedo no puedo te lo juro yo prefiero ir en en tren no es que Roma es lo peor Roma es que es lo peor para intentar cruzar una calle te tienes que tirar allí los frenos tienen que estar al orden del día no no si te gusta conducir sí pero conduces como ellos a lo carmagedón o qué un romano estaba por aquí estaba por aquí bueno espera que os llamo y tenemos que buscarlo ¿vale? capaz capaz es eso disfruta de las ragazzas italianas y que le coman los suocats aquí todos sin intermitentes ya 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 lo confirmo y eso y eso existe yo nunca lo he visto en España tampoco en España bueno en España no en España está a ver aquí al menos en Barcelona está la ¿cómo se llama? la glorieta bueno rotonda de Plaza España que eso es lo más peligroso que hay pero sí que se usa en intermitentes aunque no correctamente pero es que en Italia ahí hay un globo mira ¿dónde? aquí arriba mira oh cuidado cuidado pleno es que vienen lobos cuidado ya está iba 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 para allá el cabrón ahí está al lado de cositas encima le apareció cositas al lado espérate voy a marcar el puntito coño con el puto perrito de perdón porque estamos en tu tranqui tranqui aquí puedes decir palabrostias joder coño ya ya pero todo oye y el globo la cámara ¿qué? la cámara ¿qué cámara? mira una cámara aquí al lado justo al lado de donde aparece ah pues es eso es eso la cámara no 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 Sura ¿y tú no has visto lo que está flotando en el aire? no he petado un globo pero no me sale a mí ya es que tienes que seguir ahí son más ya 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 pero que no me salía cojones no te enfades no te enfades perdón perdón que no pasa nada que no pasa nada cojones y hammer compresor venga ya lo tenemos vale voy a ir a la cámara que grande andersito ¿qué es esto eh? ala shotgun supresor toma grande andersito y el anderson regala 5 suscripciones madre mía 5 más madre de dios grande andersito muchas gracias mira pande le ha caído a pande pande opirus prime buen nombre oris emalef y quillo aquí yo también le ha caído grande eres el elegido tío por eso eres andersito hostia este lo tengo oh mierda no lo tengo aquí a ver dale a la barra ahí a los 3 puntos si si lo que pasa es que no sé cuál es al que corresponde este el de ni el cuarto ahí a la derecha arriba del todo arriba del todo a la derecha arriba del todo la esquina derecha arriba ese hijo de puta que lo he hecho no pero no a tiempo no a tiempo ay mira que pija la sombrita toma ya venga por dios la virgen vale shotgun supresor buena not adomani hola hola muchas gracias por ese regalo grande andersito pues aquí estamos aquí estamos tío dándole a un cejibán un poquito me tiene enamoradito la verdad aire fresco aire fresco para mí para el canal a ver vamos a buscar vale hammer compressor lo tenemos ese no me acuerdo cómo se llamaba vale ¿cuál más queréis? todos todos sí pues el que queráis el que más falta os haga ¿tú qué tal? ¿me vale? ¿cómo estás? tan 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 que yo las armas que tengo creo que así ya está tapo si lo que queráis si queréis aprovechar aprovecháis y si no pues nos vamos a otra cosa mariposa yo te digo yo estaba preparando tus temas para mañana que en el colega vale pues nada hacemos sigilos o sigilos ya estoy con el diablo en la cabeza eh silos muy bien llegando del curro ya deseando que llegue el fin de semana hostia deseando que llegue el fin de semana y estamos bueno ya es martes ya es martes si tienes razón yo pienso igual lo que pasa que aquí al menos en barcelona el miércoles es fiesta o sea que mañana el vicio que me voy a meter por la noche hay muchas fiestas tenéis eh hombre a ver aquí predomina la siesta cosi la fiesta y la fiesta bueno yo fiesta no pero siesta si más que nada porque es que si no luego los directos no los aguanto ¿sabes? o sea acabo reventado y ahora que empezo el cole más todavía o sea es imposible entra uno a las ocho y media otro a las ocho a las ocho y diez de la mañana luego vete a trabajar luego madre mía aprovechar entonces sí 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 voy a echar un vicio mañana que se va a cagar la vieja o sea bueno pero vamos voy a darle duro pero también quiero quiero hacer vídeos porque grabo de todo pero luego los vídeos importantes los tengo parados Juan cuando vayas a hacer algo de eso nos callamos la boca cosillo y ya está no pero que si no 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 que no si no es por vosotros si muchas veces saldréis en vídeos bueno quien juegue conmigo saldrá en vídeos y ya está lo que pasa que si tengo que decir o describir algo pues lo tengo que hacer en el programa de edición le pones por encima el audio ¿no? eh sí 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 claro me pongo por encima el audio o bueno o mientras estáis hablando vosotros da igual no no tú avisa tú avisa coño osura vamos a ver aquí joder hay que no no pero que no molesta de verdad te lo digo que no molesta o sea es así punto ya está o sea hostia perro ¿por qué hacía más daño antes? ¿el qué? yo me cago en sus muertos hijo puta a ti te he pillado gilipollas pues ahora me como tus huevos ven pa' aquí los tuyos también los tengo seis huevos pa' hacer ay este es pequeñito ay pobre qué lástima no me voy a comer un huevo me voy a comer huevito huevito eso que ha dicho cosita de ay pobre no le hagas ni caso ¿por qué? es una psicópata a ella le encanta pillar los animalitos cebarlos y es lo suyo y mejor si es con colegas claro que sí Emma si es que para eso para eso hacemos esto ¿no? estoy esperando que me pueda teletransportar porque si no ¿hacemos algún silo o qué queréis hacer? vamos a Teta lo tienes ahí al lado vamos a Teta ¿ahí al lado? pero a una o a dos eso me da igual mientras sea útil vamos a Teta Teta madre mía está Cosi aquí pobre Cosi ¿qué? ella nos ignora es así simple ¿qué? no que a ver si le va a sentar mal ¿y qué? ¿por qué? no ya pero con lo de lo de te taza y todo eso te he dicho si tú si tú que si tú escucharas de verdad Cosi no 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 mejor mejor yo por ejemplo yo estoy acostumbrado a Cami ¿sabes? o sea Cami no se corta ni un pelo y yo tampoco y me lo paso de puta madre ¿sabes? o sea yo es que soy así yo sí tengo que decir cómeme los huevos cómeme los huevos me come los huevos y ya está pero ¿sabes cuál es el problema? que hay gente que se lo traga que piensa cositas que no son y se lo traga pero bueno ese no es mi problema a la gente le gusta tragarse muchas cosas si por lo menos fuera de utilidad pero bueno yo ya estoy aquí el caralata este yo quiero esa cara tío no puedo matarle y arrancarle la puta cara y ponérmela lo que es que yo creía que aquel juguete no era un juguete sino era una skin no, sí sí que es un juguete sí si te fijas en el suelo de ese dibujo sí, tiene tiene la plataforma pero en realidad casi todo ahí tiene pero esto es que mira esto es el marido del del señor eso es para lo de las amistades yo esa mierda lo tengo en lo del discord pero no no, no, no pero digo está esto creado o sea estas skins tendrán que salir en algún momento tío seguro seguro ya habéis visto que ha salido un evento en la temporada 2 bueno en los nuevos servidores de la fase 4 no para conseguir a este los shinny del cascanueces no, no lo he visto sí sí, sí, sí no, es que yo ignoro tío o sea yo te digo yo siempre voy a la inopia yo y ver noticias ni nada del juego prefiero entrar y llevarme la sorpresa no, sí lo suyo pero bueno a veces te encuentras algún vídeo y dices a ver siendo creador en tu caso siendo creador de contenido es que no pero claro pero es que el problema está en que a mí me salen vídeos de 11 human tengo una pregunta a ti esas tres movidas te suman tío los tres chalecos que tres chalecos los tres chalecos dorados que llevas en el inventario que es para aumentar la carga no como te vi con 140 de wow 145 llevo pero tú en teoría puedes llevárselo 100 eh sí y cómo si pesas cuánto cómo cuánto pesas cuánto pesa pues a la derecha de todo abajo 65 65 no tú tú llevas lo mismo que yo cómo tienes más carga que yo ahora pues no lo sé cada uno aumenta una carga máxima cada uno aumenta o sea que si tienes más más cargas es que claro es que él puede llevar 145 no 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 pero si es que ya te lo pone aquí fijaros que abajo del 40 que pone va y 40 pone efecto cannot stack o sea que no se stackea o sea yo llevo 3 porque sí y este cosi me lo ha dado antes y yo esto pero te explico Sura Sura si tú si tú si tú sólo puedes llevar 80 kilos como yo cómo puedes llevar 145 kilos no lo sé si yo si yo con 80 kilos sólo puedo llevar 120 tú tienes 25 más claro pero estos 145 son los objetos que yo llevo en el inventario no son los kilos los kilos serían estos no no lo que llevas encima son la primera cifra 77,8 kilos claro exacto esto es lo que llevo y esto es la cantidad de objetos que llevo en el inventario o sea un total de 145 entre esto esto que no que no cuando tú llegas a 145 kilos se te empieza a poner la barra te lo digo porque yo peso lo mismo que tú pues no sé y tú llevas más carga que yo porque él comió no no porque él comió algo creo o no sé es que ahí hay algo raro si yo he comido algo que me ha dado el jefosaurus que no no me hace nada joder pero es que aunque lo haya comido son que 80 kilos más 25 más que yo porque yo puedo llevar 80 y con lo tuyo puedo llevar 120 con lo que me diste el chaleco él tiene 25 130 y tengo una mochila de esas pero cuánto pesa cuánto te pesaba a ti el personaje Kami porque verás depende dependiendo del peso tú puedes del peso que tengas tu personaje puedes cargar más fíjate en la fila como nosotros pesamos menos de 65 kilos podemos llevar 80 si pesamos un poquito más de 85 son 90 kilos y si pesamos más de 85 son 100 claro ¿se podrán hacer de diferentes materiales para que pueda llevar más o menos? no creo o todos llevan no todos de hecho yo esto lo tiro al suelo y me quedo igual a ver tíralo para probar uno de los rotos da igual nadie te lo quita nadie te lo quita es que no está quea es que esto lo puedo dejar en el suelo ya y no está quea o sea es que no ¿qué coño? de hecho mira de hecho he bajado peso antes tenía 77 claro claro por eso te digo pero ¿qué coño comiste para aumentarte el...? no, no he comido nada lo único que tengo es esto que los efectos me dan un 10% como no sea el efecto del 10% del chefosaurus como no sea eso otra cosa no sé me parecía raro tío porque es que ahí está el rollo o sea yo solo puedo llevar 120 y gracias a que cosi me hizo eso y para atrás pues no sé raro tío pero claro yo sé que esto no está quea y menos mal que cosi me ha dado esto porque esto me caducan entre días ¿tienes alguna otra...? ahora lo hay en la cuenta de Pande así que no lo compres más los hago yo ah, los haces tú ¿tienes alguna otra especialización que ayude con el peso? porque yo vi que hay más bueno, no a lo mejor no solo la especialización sino el el cradle mira no hay nada para eso hay para la agilidad no, no pero no tengo nada y esto es técnica de transformación o sea es que no tengo nada de hecho podría reiniciar alguno esto no lo estoy haciendo mucho caso la verdad este lo podría quitar porque no lo uso para nada el del drone igual o sea es que hay cosas que no... y el del pico una vez ya lo tienes creado ya claro pero solamente es para pico no me sirve para lo que es el electric drill ¿sabes? pero tu electric drill te puede sacar 100% de extra ¿no? este sí este es un 100% y este me da de todo esto un 25% y por la noche es un 50% pero es que no lo uso y este tampoco el electric drill te sale un 100% si, exacto de este es un 100% la motosierra es un 100% yo tengo yo tengo ambas cosas en uno porque lo compré fueron 50.000 de energía que para eso lo compras que al otro lo hagan y ya está mira, Camis dice que es solo el chaleco pues que raro no sé me parece muy raro es que es raro es que le aumenta demasiado sí porque ya te digo pesamos yo peso exactamente lo mismo que él en el juego mira, mira yo peso más para llevar más peso llevo menos aún sirviente ven pa' aquí agua por favor bueno, no por favor, no a ver vamos a darle a hard ¿no? es para hacerlo más rápido es raro es raro sí, sí tiene superpoderes ¿has visto? es la pelu es un superchocho la peluca le da extra de carga oye pregunta y si te da alguna habilidad la peluca no el set porque tú tienes un set tú no llevas peluca no, yo llevo dos sets sí, sí que llevo peluca es de la skin sí, pero me refiero o sea, la skin a lo mejor el set de la skin te dará algo no mira, ahí está la gorda pues la gorda se ha ido la mierda sí y el paparazzi bueno, yo voy a ir para atrás a pillar aquello es súper raro seguramente sería de alguna comida o algo que trincaste o lo que te hiciera también el dino es que yo no lo uso el dino yo voy a llama a mi aquí entre comillas según la mentalidad actual de la sociedad yo sería un machista es que depende siempre le pido a Cosi que me cocine ¿es que el qué? a Cosi ¿le pides? sí siempre le pido que me cocine muy mal va muy bien claro sí, sí no, no a ver está bien pero para lo que yo necesito necesito tener las anguilas full activas hola no has hecho esto es verdad si no, no saco nada tío, las anguinas joder me las has recordado y andas a poner paneles sin decirme a mí y así no tienes tanta energía bueno, igualmente la casa de los Avengers que he hecho no me gusta nada ya te lo digo a ver es un trozo a ver realmente tú tendrías que hacerlo más alto todavía no, me deja me llega al máximo ya o sea, me dice que que ya ha llegado al máximo de estructuras por poner, ¿no? no, no de de medida de altura lo he elevado sí lo he elevado tres veces ¿qué hace este? puta, ¿qué pasa de mí? estoy aquí lo he elevado tres veces pero no me deja no me deja subirlo más ah, me descargué ahí son el PS4 la verdad a mí me parece una caca hombre, el 2 es el mejor sin duda el 1 también no está mal pero yo creo que el 2 sí el 2 está como más completo sí y al StarCraft le pasa igual me cago ¿cuál era el Command & Conquer Red Alert? creo que era el vuelo el Red Alert era la hostia claro pero hasta que no salió de la expansión Red Alert aunque el juego estaba bien pero se notaba que le faltaba ¿vale? sí ¿y qué será del Comando? ¿lo llegaste a jugar? el Comando sí sí, sí ¿pero si tuvo expansión o algo no? no ¿que yo recuerde? no es que yo por eso te digo me resulta raro yo quiero un Heartlight nuevo tío sí, están en ello pero me parece que es una remasterización sí, ahora claro ¿para qué te vas a poner a currarte nada? todo el refrito es verdad que a ver que son los mejores juegos que hubieron nunca sí, sí pero hombre, si hicieron un Heartlight nuevo yo creo que mejor hostia, no me acuerdo de cómo se tenía la estatua el revés esa de espalda ahí ahí está me encanta tío ¿ves? ¿ves lo que te digo tío? 12 12k ahí en un momento mira Pantera nivel 3 oh, qué grande la Pantera ¡eh, eh, eh! es verdad hay más bichos tío a punto peor, eh se nota, eh con esta mierda nivel 3 cabrón a mí solo me tocó 2 ¿2? puto gato de pelucha de mierda sí, bueno igualmente no lo uso hay versiones hay versiones de Comando y 2 ¿ah, sí? joder ¿y habrá remaster del Diablo 1? ¿del 1? había un rumor de que sí a ver pero como sé que no jugaste al 3 no, no juego al 3 en el 3 había un evento del Diablo 1 un segundito cartas esto fuera esa publicidad me tiene hasta las pelotas espera, los cofres de arriba ¿no? ¿o qué? sí, sí, sí vale ¿qué decías del evento? pues había un evento que se trataba de eso de meterte en la torre del Diablo del Diablo 1 pero claro cuando lo sacaron estaba todo cristo chetado ¿sabes cuánto me costó pasarme esos? menos de 2 minutos y es la máxima dificultad que tiene el Diablo 3 es que es lo que tiene ahora Diablo 4 van a meter tormento o sea, van a meter diferentes dificultades dificultades dentro de la dificultad pero es que dentro de esas me toca un suelo me toca un suelo de cemento perdona pero qué morro ¿no? coño pues si soy el único que no hace nada en casa joder joder pero cuenta, cuenta, cuenta por eso te lo digo tienes que empezar a hacerte una casa guapa que te la hago yo ya ves tú te tiro la casa abajo lo haré, lo haré lo acabaré haciendo lo acabaré haciendo lo estoy pensando pero eso como es es que es lo que van a hacer colocar dificultades que eso bueno esas cosas las estaban hablando ya me imagino que mundo 5 mundo 6 sí, pero dentro de tormento o sea, tormento va a tener 4 dificultades tormento 1 2 3 4 ok, hasta el 13 como la última vez en Diablo 3 ey ¿dónde estás? aquí aquí pues sí, sí la verdad es que he hecho de menos Diablo 4 no lo voy a negar me gusta pero yo tengo ganas de que salga ya que es el mes que viene ¿verdad? en octubre sí, el 8 de octubre supuestamente sale la expansión a ver a ver si es verdad porque a ver cuánto va a pesar la puta expansión bueno, por 50 kilos seguro más o menos yo lo ya tengo comprado yo también yo nada más que lo anunciaron lo de 100 pavos me llevé sí, ese fue el que yo pillé hostia mira, anda mira al otro el que se queja cójelo te vamos a matar los paparazzi desde aquí bueno, si no, 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 no no, si no paso no paso se me acaban de encoger las pelotillas ¿por qué? se me acaban de de encoger las pelotillas ¿por qué? en mi humilde opinión diablera y harta jugadora Diablo 1 a más no poder si te hacen un remasterizado con el dedo ser quedaría sublime sí, seguro lo que pasa es que el Diablo 1 no me enganchó tanto de hecho el Diablo 2 tampoco me enganchó tanto me enganchó ya la expansión ¿vamos? claro porque con la expansión metieron demasiadas cosas claro metieron entre asesina que no sé y el al 1 al 1 al Diablo 1 les falta lo que no está cerito en realidad cuidado con estos mendrudos inmunes ¿no? sí, vale las plantas chicos dos dos fuera mierda el taladrito de los tres 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 hostia que vienen los dos taladrones ahí ya pues atiende que no murieron no mueren a veces no mueren los cabrones no sé por qué sí se han quedado atascados me apoya atascados nada que no me dan no me dan nada bueno tío y estos más duros que el boss creo que ya nosotros tendríamos que jugar en pro ¿verdad? por siempre no, pero de todas maneras te viene bien para acabarlo antes bueno, eso sí y sacarte lo de los mods pero es que a ver si en la dificultad más alta hay más probabilidad de que te saquen cosas molonas es que yo no he notado diferencia yo puede ser puede ser para mí Diablo 2 ya incluye la expansión sí exacto es lo que tú dices sí, sí, sí a mí me pasa igual yo cuando digo Diablo 2 es Diablo 2 con expansión completo completo y en realidad creo que podrían haberlo expandido más todavía podrían pero yo creo que quisieron hacer más pasta y la cagaron yo creo que fue cuando Blizzard quiso eso es para mí no y los otros y los otros se fueron quizás ahora está la mamá ya ves es que el amor a los videojuegos de antes ya ves sí, sí, sí yo que he hecho un Metal Gear Solid 1 tío teniendo que cambiar de mando y todo sí, ya verás como ahora no es ¿cómo se llama? ni la mitad de bueno el que va a salir ya ya las cositas rompiendo allí y todo ¿has visto? cosita está dura y el otro día diciendo ¿pero por qué pegáis más que yo? mírala, mírala es que calladito se lo tenía ¿has visto? ¿salí la última? saliste la última que traes el line VP claro yo una vez vi no sé si alguna vez llegasteis a verlo por lo que está poniendo Gami que un fan mejoró gráficamente y casi casi parecido a lo que es ahora el Resurrected el Diablo 2 básico con la expansión del obviamente yo en el canal tengo uno que es el Remoded que está muy guapo pero guapo es es perfecto o sea ese Diablo es perfecto porque lo único que tocó fue el gráfico no, no, no lo ha tocado todo o sea todo coño como que puedes llevar como mercenarios a todos los personajes de Diablo más el mercenario puedes soltar un necromante un bárbaro puedes soltar bueno todas las clases pero es que aparte de eso puedes llevar a tu mercenario puedes llevar un druida una hechicera o sea pero una puta salvajada tío hostia si, si, si si estuve jugando no jugué mucho porque la gente a ese no juega pero si que jugaban al normal entonces yo jugaba al normal pero ese madre mía el día que le pongan online se carga el original ya te lo digo joder ah es verdad y pueden usar más ítems más si, si, si es que es lo que todos hemos pedido siempre hecho realidad joder eso es amor al diablo comerle los huevos a ese o a esos pibes no, no es que lo que tienen que hacer es sacar el online en ese juego y matar al original porque es que y así lo digo es que el original es todas las temporadas igual todas es que ya no ponen ni palabras rúnicas te arreglan algún bug y hasta luego Lucas pues la gente evidentemente se cansa se la pela se la pela ellos solo quieren dinero 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 quiero recuperar lo que he gastado en la cinemática que está espectacular la atención cosas como son gráficos medianamente bien las cuatro builds funcionales únicas siempre porque hasta donde yo he visto el el martillo de los ancestros es lo que está roto en todo diablo por lo menos en el nuevo si martillo de los ancestros bueno y la la rogué la última rogué que yo hice eso era un monstruo también y luego tenemos que con lo del lo de la temporada 2 cuando me empezaron me vinieron los los chavales porque ellos estaban muy metidos con leyendo las noticias y tal que habían despedido al que había hecho la temporada 2 por un par de parches y lo solucionas pero tío despedir a la gente hombre es que joder vaya cagada tío vale si son cagadas pero oye corrígeme esto pero es que parecen novatos tío si no y aparte que no no escuchaban mucho la verdad yo tengo varios personajes a más del 99 madre mía a más del 99 sí camichan que se metió un vicio importante bueno de hecho ella creo que me conoció por eso por el remodel sí 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 y se ha metido un hola qué chulo yo quiero esto toma a ver lo tienes pero es que tú quieres eso y te lo estamos dando o sea ya pero pero para ponerlo yo donde yo quiera ser libre no depender de nadie ahí tienes dos hola pero esto como no no o sea son de los que te dan sabes para el inventario no son recetas ala qué putada pero si la guardas te queda a ti ¿no? sí y tienes dos ¿ah sí? a ver supongo ah sí es verdad ¿la mesa de metal te gustó? sí qué chula la he puesto arriba me parece que la he puesto arriba o en la discoteca no lo sé espérate si quieres más se avisa la voy a poner en la A de los vengadores de los avengers decoración ah no que este es el cofre gilipollas ah que no puedo tengo que estar no puedo ponerlo tengo que tener el inventario le doy a la F claro no puedo a ver ah sí que puedo no he dicho nada claro te queda ahí en el inventario hola hola pero si es más grande que la hola es más grande que la a ti a ver que mierda ah que susto dios es enorme pero tremendamente enorme y de la pequeñita creo que tengo la receta yo tengo una pequeña también que es pero pequeña pequeña de estas que vas poniendo uy la vallenita 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 yo cuando dejé el diablo 2 fue un día que me metí en una partida y me apareció un paladín 1600 de nivel dije se acabó ¿1600 qué? sí no sé como puñetas lo hizo tenía 1600 de nivel en una partida online el tío no hacía nada y todo moría alrededor dije ok pero 1600 1600 de nivel tenía pero en diablo 2 en diablo 2 eso no lo he visto en la vida tío yo sí no sé como puñetas lo hizo y te lo digo o sea el tío iba caminando vale y todo lo o sea yo iba por delante de él con la hechicera en plan rayo y todo lo que había estaba muerto en el mapa no sé como puñetas lo hizo pero todo yo dije se acabó ya está porque fue cuando empezaron la época de los chetos metiendo empezaron a joder el cunt ahí que todos los y me dejó fuá Harry Potter campeones de Quidditch que rarismo que sí que raro que a mí raro ¿qué? ¿qué has dicho del Quidditch? no sé que claro me quedé todo rayado porque salió salió un anuncio de Harry Potter en tu directo y pone eso Harry Potter campeones de Quidditch vale y es un videojuego ok ok claro porque estaban poniendo primero las escenas de la peli ok pero a mí me trajo yo dije adiós hombre y si que a ver a fin de cuentas si tú lo piensas realmente el nivel simplemente hombre tú eso lo puedes con el con lo que antiguamente se usaba el chat de Ngin es cambiar el número pero da por culo tío da mucho por culo eso no no si es que cuando el compañero genial Anderson dio las 10 sub como Twitch me tiene asco ni siquiera me regaló una no si en realidad las dos cositas tienen sub para que lo sepas y pande es verdad si como que las dos cositas si porque estoy clave con el móvil con el ordenador claro y como te llamas con el otro ahora es lo mismo pero una es Ángela y la otra es peluda ahora no estoy en el ordenador pero cuando la regaló ya no estaba no no te lo digo yo que la tienes pero ya no estaba dentro del directo no tiene nada que ver no tiene nada que ver basta creo que son 5 segundos dentro de un directo para que te regalen una sub que te digo fíjate fíjate si le doy asco a Twitch que ni siquiera una de las 10 me cayó a mí voy a recoger esto un segundo vale y en realidad lo que él hizo es mejor tío a ustedes le salen programadas ah propagandas claro porque ya le cayó le cayó la sub y en realidad lo mejor encima es lo bueno tío a ti te compensa económicamente mucho mejor sí la verdad que sí y cuesta lo mismo y cuesta lo mismo por las 10 18 son ¿no? mira ¿cómo? por las 10 que regaló son 18 bueno ahora ¿cómo está el 25% de descuento? no sé cómo va porque no sé si nos siguen a los streamers no sé si no si es si es el descuento solo para el que las compra o para el que la recibe también no lo miraré yo mira yo voy a decir una cosa que me dejó con el culito torcido Sura ¿sabes quién es The Grefg? sí vale que se tiene contrato sí a él con el contrato le llegan la la misma cantidad de dinero de subs que a nosotros dos ¿por qué? 1,50 y pico céntimos por cada sub le llegan y eso que él tiene contrato qué fuerte hizo hizo la comparación porque hizo la comparación con el otro lado vale pensé que era el gato shiny no, no, no que va eso ahora ¿hacemos lo de las piedras o qué? ya que estamos sí, sí, sí para adelante yo estoy aquí en tu casa sí, ahora voy ahora pongo la mierda esa ¿tú tienes las piedras o las voy a buscar? yo creo que tengo 10 ahora te lo digo ¿y cositas cuándo vas a prestarnos las piedras? cuando las pidáis la cosita tiene 200.000 no, que va no, me tocan tantas no sé por qué tenéis vosotras tantas a ver yo porque porque estoy fabricando con las de nivel 1 y 2 claro sí, yo también pues es imposible si te las dan cada dos por tres matando bosses élites y cosas de estas voy a casa a mirar cuántas tengo pero yo no tengo tantas las piedras de pros te las dan una vez cada semana ¿las de? cuando tú colocas en los bosses en pro abajo del todo o sea que te aparece la piedra de nivel 3 sí pues solo puedes pillar una cada semana de cada uno de ellos ah, de cada uno de ellos y yo no he matado tantos yo claro como me paso el día para adelante y para atrás si aparece algún de estas de los bichos que están ahí de los eventos no el de baile los otros donde hay que matar bosses ahí sí que los los reviento ahí sí que me meto fijo y a full porque claro como necesito conectores esos para poder pillar las las recompensas joder ya y tengo que comprar otra vez ¿me teletransportas a Asura? sí me voy oh sí espera 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 dame un momento que yo voy a pillar las 40 piedras directamente vale joder pero si ya pillo yo las ¿ya tienes las 40 tú? sí sí las 40 de nivel 3 sí ah vale entonces si teletransporta vale 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 ¿lo hago? sí 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 estoy sin a ver le voy a dar el cable aquí cruzando en medio es que como no como yo no pongo la L no veo los cables tengo que quitarlos tengo que quitarlos también tengo que darle a la L porque si no me da cringe estar ahí con cable ya 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 es arriba arriba no el de la moto creo que abajo pero tengo los coches arriba pero igualmente esta casa ya te digo que no va a durar mucho ¿cuánto te están durando ahora las casas? nada una semana ah pero no si puedes ponerlas tú Cosi no hace falta que me las des no no ponlas ponlas tú que por cierto espera 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 que por cierto ¿sabéis lo que podemos hacer? no sé si lo tendréis vosotros pero hay una cosa que te pide hacer defensas a ver bueno me ha quedado más o menos de lo de las máquinas sí ah mira puedo ¿cómo que pueden suficientes me cago en tus muertos? sí yo tengo ahí un par tengo unas cuantas tarjetas podemos hacerlo a ver si sale la niña de hielo y el no esto esto mira o sea si nos vamos al Season Goals no me acuerdo cuál era no sé si era el tercero que era que teníamos que defender aquí no territorio no 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 era esta no hostia necesito encontrar con flemórficos esto lo tengo más que abandonado ya ves leer un mensaje en monolitos olvidados y no lo he hecho ¿lo podéis creer? sí yo también que era un freaky madre mía el freaky me descargué demon hunter ole me pasó lo mismo con el once human y tuve que hola que putada tío pero el once human al principio te iba bien ¿no? que a mí joder si estaba súper enganchada a ver este a ver claro a lo mejor ¿sabes qué pasó? mira este que cuando ves que pone completa la purificación territorio 10 veces la máquina sí claro pero se vale con que la hagas tú ¿ahora tienes energía? ahora lo miro pues podemos hacer estas que a mí me faltan 4 ¿cuántos quedan a vosotros? a mí es el a ver es el último en territorio o sea Stardust Roar es que son las purificaciones de territorio por eso en vez de poner las 40 de golpe ponemos 1 2 3 y 4 y luego ya ponemos todas las que faltan ¿de 10 en 10? no o sea tenemos que ponerlas de uno en uno hasta completar esta de aquí vale pero te repito como son 40 piedras máximos sí si tú divides en los 40 para hacer esas 4 que nos faltan son 10 piedras 10 piedras 10 piedras y 10 piedras no no son 10 no te piden 10 10 veces en total pero que pasa que nosotros lo estamos haciendo con un total de 40 de golpe por eso no cuenta claro pero a lo a lo que yo me estoy refiriendo y en vez de hacerlo con una piedra cada vez lo hacemos 10 piedras una se subiría eso a 7 10 piedras otra subiría ah vale para no tardar tanto vale sí por mí sí claro de 10 en 10 claro sí 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 vale 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 aceptamos barco a ver si pero primero y a ver si funciona sí no si funcionar va a funcionar pero luego de la suspensión la actualización que hubo me jodió más en serio pero había un ajuste ¿no? que era para eso para que no es que es que claro recuerda que han retocado los ajustes y ahora a lo mejor ya tiene que revisarlo otra vez para ver si le activaron o desactivaron eso que que le evitaba el mareo o algo ¿por qué no puedo poner aquí arriba la mierda de la máquina? ¿no me la dan? ¿por qué no tiene energía las cosas? no 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 la máquina de la esto se la ha ido a la olla ya chapón no no tengo la máquina de las tardas o sea para poner las oleadas tampoco tengo el monigote ¿cojones? ¿ves? si yo ahora bajo ya verás si yo ahora bajo a ver si aquí me lo dan vale aquí no no qué raro tío así bajo 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 míralo ¿ves? demasiado alto demasiado alto a lo mejor para eso porque es que ahí arriba igual te reventarían yo te digo mejor hazlo fuera para que no te vayan en la casa pero eso igual habría que mirar eso se quitaría si el juego tuviera mod daltónico o algo también lo de los mareos no lo sé le pregunto le pregunto a Kavi que creo que médico enfermera o algo así ¿no? si mejor con el no sé si tiene modo daltónico esto o algo así porque es que ajustes han metido un montón ya y se hizo el silencio sí estamos esperando a ver que conteste a mi chuli no puedo poner nada ahí no no ¿qué? oye la puta que no tengo que no te deja ¿qué? ¿poner nada? no ¿será porque a lo mejor sura quito los permisos? no imposible a mí nunca a mí nunca ay va Dios a mí nunca no sé pregunto porque es que yo como obviamente no no sé cómo funciona por eso te pregunté si a lo mejor hasta eso ayuda que creo que hay que te reduce hasta también los brillos de los colores o algo así para evitar ataque a las personas epilépticas no sé no sé no sé no sé yo soy yo soy imbécil yo con esas cosas hombre imbécil en plan lo que ella por lo que yo sé ¿no? lo que ella es por el movimiento ¿no? por los colores es por el oído medio es por el ¿cómo? me acabas de petar el oído sí, sí, sí el equilibrio está en el oído sí, sí pero del equilibrio a qué la vista no sé es que ¿ves lo que te digo? soy un ignorante de mierda y me gusta saber estas cosas el cerebro percibe movimientos a través del oído pero estás quieto o sea las VR a ti por ejemplo no te irían bien ¿no? hasta me amarillo hasta yo y todo ¿tú no o qué? yo sí hostia ¿no te salen aquí? ¿no te las puedo pasar por traje? pues igual no prueba tirarlas a ver no, que las vaya colocando ella de 10 en 10 me deja 74 tienes la madre que me parió 74 nunca me las dejáis poner a mí pues sigue sigue sacando pues está bien hay que ahorrar es que realmente es que realmente tú las llevas puestos dica poco todo el tiempo y cada semana quitas 40 mira que me sale un tutorial ahora de bots eso le dan arranques hermano al juego le dan arranques raro para que se reinicie madre de dios pues fíjate tú yo no tenía ni puta idea que el cerebro percibiera movimientos a través de los bueno a ver sé que puedes medir la distancia de tal y si alguien viene caminando o el movimiento wow si es que la mente tiene cosas impresionantes control más x vale de 10 en 10 no 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 pero espera espera porque me ha dado 73 no o 71 ¿cuántos me ha dado? 74 o algo así cada uno dice una cosa a ver es que no me acuerdo de todas maneras de todas maneras no importa si al final siempre acabamos trayendo las piedras a tu casa ¿qué más da? claro en plan eso guárdalo tú ya claro vale por la sumaría eres el único que tiene el territorio perfecto para pegarte una buena pelea vale a ver de 10 en 10 te puedes quedar aquí y yo voy trayendo la gasolina si pones barriles y hay ácido de más se pone ahí en barriles eso sí curioso yo estoy al tope de maquinar de esas igualmente esta casa ha sido para hacer la gracia pero la semana que viene la derrumbo y hago la que tenía antes ahora vamos a vengarla ¿ya está? ya está sí no no la has activado sí le he dado no no sale ni el tiempo ni nada y a ti tampoco pues si le he dado al al estar pues no te ha salido no te ha salido pero me ha dejado loco lo que ha escrito Kami mira mira como ha echado humo ¿qué pone? tria game no sé qué a esto se le va a la puta olla territorio monstruo ¿qué? no entiendo que abras el área que abra el área ala que no puedo tenerlo así protegido no me jodas si siempre ah porque normalmente no le tapas el techo normal no necesitas igual tener ese quítale el techo a ver quítale el techo pero está curioso joder mira las cosas que uno va aprendiendo sí sí que a mí es vamos no 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 me deja nunca le pusiste el techo bueno pues espérate vamos a ver eh sí vamos a probar vamos a ver que pasa así mismo que tampoco van a tardar mucho no tampoco a lo mejor separa lo de la pared ahí joder que no me deja ahora es que es raro tío que no sé también a veces el juego sabes que hace de las cositas hace cositas que no que no territorio monster can be que no me deja tío pero si está todo como siempre en plan ya no podrás hacer más en tu casa no creo porque entonces es una cosa más rara no si tú podías hacerlo siempre cada semana y una sola que es que ahora me dice que he llegado al máximo de estructuras vete a tomar por culo a ver si nos rompemos no 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 se le ha ido la pinza pero una de resetea el juego si si se le ha ido la puta olla pero cosa mala es que tío no hombre te saliste demasiado llorar a resetear da igual mira es que es más cierro hasta steam da por culo bueno por otra vez yo soy reseteo reseteo yo siempre lo cierro por completo steam el oído medio percibe cuando el cuerpo está en movimiento pero el cerebro no logra procesarlo que estés quieto a la vez percibes que estás moviéndote es tipo vértigo madre mía somos complicados el cerebro es muy raro bueno en verdad el cerebro somos nosotros a fin de cuentas en una masa de carne y hueso tú que dices Cami podríamos tener superpoderes o no mira esta es la casa ¿sabes? la casa rara esa que se levanta a ti te sale mirala siempre sale esa no a mi no a mi la que me habéis visto stranger things o no si claro las ventanas rojas si siempre me sale esa a mi me salen las dos y el bicho y el bicho gigante bueno a mi siempre me sale esa porque me ha cuadrado vale ya hemos entrado ha vuelto a tu territorio pues muy bien vale ahora falta que el cosito invites función pues que lo voy a poner lo voy a poner aquí tío yo no sé voy a poner a los enemigos fáciles ¿no? vale le doy vamos a rezar con el culo de momento no te ha puesto el fallo del territorio del que tenías demasiado no me deja tío no me deja ¿y si hago 40 del tirón? pon las 40 a ver ¿será eso? es que tío como sea eso no tampoco pues nada vamos a otra casa a ver vale a la de cosi vamos pero es que en el mío no puedes en el mío no puedes porque si lo haces aparecen dentro de mi casa es que a ver y lo digo no es broma aparecen dentro de es que el mensaje que te dice vamos a la de pande dice a ver territorio monstruo nos cabe refrescar es como si no estuviera refrescado esto pero si le pones 0 de 40 ya ¿ves? y te lo dice próximamente en 6 días y 5 horas por favor prueba en un área abierta ¿será que lo tenemos que hacer el martes? no lo debería pero vamos a ver en casa de cosi a ver vamos a ver espera voy a probar a ponerlo por aquí un segundo es que la otra vez lo pusiste donde estaba el camino ya no sé por rizar yo lo de los poderes no no creo eso ¿no? yo creo que sé porque hay personas con habilidades muy raras el cerebro es que el cerebro tío es que yo sí yo pienso a ver yo he visto los superhombres de Stan Lee los superhombres de Stan Lee o sea del de Marvel sí pues claro había un tío que tenía una fuerza tan bruta en las manos que era capaz de doblar llaves inglesas de las grandes doblar y hacer rulos con sartenes de metal no sé si eso lo has visto no pues el tío es capaz de partir en dos una guía telefónica madre mía las cartas sabes que es difícil partir por la mitad de las cartas cuando están juntas sí el tío las partía pero al parecer es por movidas de fibras musculares que él tiene joder que tiene tanta fibra muscular que lo que a una persona normal le costaría lo que no está escrito partir a él no y el tío es normal lo ves y es un tío normal vamos que a ti te pilla y te parte también bueno a ti a cualquiera a cualquiera o sea es brutal luego hay otras personas pero yo creo que eso es más también dependiendo del país la genética y me imagino que que la costumbre personas que tienen ulumbrar del dolor súper súper alto pero de manera exagerada un tío que a lo mejor se mete en el agua a menos 20 grados el agua y el tío se pega allí tranquilito tranquilo y una persona moriría en cuestión de minutos porque tienen esa capacidad pero yo creo que es más genético porque casi todo tiene que ver con habilidades físicas no psicológicas y a fin de cuentas tío no sé es raro voy a hacer una cosa voy a darte las que me has dado porque a lo mejor es que no pero es que no puede ser ¿me has dado cuántas? ¿70 y qué? 73 creo 70 no 70 y pico tú hablas de memoria fotográfica o la memoria yedética es que a ver si es porque no se pueden dar las piedras por eso se va a dar ¿y por qué todas las piedras que te he dado yo las has gastado? bueno porque actualizaron el juego tres veces al día sabes a ver igual has metido una actualización que ahora lo prohíbe es verdad que la sí memoria fotográfica sí a ver bajaros de la plataforma no deja que no no me lee la máquina yo creo que está mal entonces pero yo tengo entendido que las por ejemplo las personas que tienen una memoria excesiva tienen problemas a largo plazo a ver mira tú a ver si te leen la máquina no y a mí tampoco ¿por qué entonces? ahora a ver no es la puerta lo que lee ah sí no lee es que no tiene sentido porque como esas piedras son las mismas lo que pasa es que es diferente nivel no debería haber problema y más porque pone cero de 40 que raro habrá que hacer la mañana vamos aquí contra la pira jossi mura que me la pone esto dura ¿qué pasa? perdón jossi 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 que mi jossi 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 mira ahí tienes ahí tienes algo del misterio Sura ¿por qué? ahora yo pensando si lo piensas misterio puede ser todo tipo de misterios no tienen que ser paranormales no claro puede ser para tontos si vos también y científicos misterios 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 de de porque hay personas que tienen habilidades mira 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 el juego va fatal mira 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 las paredes si si no no se ve como el culo ah no tengo permisos para pintar ah pues si en Twitch del misterio se puede hacer algo así pero hay que prepararlo cuando tenga tiempo lo hago que malo es el chiste ¿cuál? que para tontos también ah pero si es divertido Cami es divertido a que te has reído te has reído te has reído mucho ese pues nada yo te pasé la página de los mods no la página de los mods de mods la del juego lo de mi skin no 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 la de tu skin si no no es que yo encontré espérate a ver si la tengo por aquí a ver si sale vale Asura después bajas a la mazmorra ¿qué? después bajas a la mazmorra ¿qué mazmorra? para que tenga ¿cuál? 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 tiene una mazmorra te la paso por previsura ¿el qué? para que veas la localización de dónde están todos los mods ah mola 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 mira te la paso aquí mismo en el chat de este disco ay qué bien suena mola es lo que hacen las personas inteligentes habla todos los idiomas del mundo cura a la gente toca el piano por dios está guapo el piano está bien hecho lo que pasa que claro yo no soy un experto me ha dado una hostia de cuando era pequeño con el horgarillo ese que todos creo que hemos tenido no yo nunca tuve de eso lo tuvieron otros y los usé no pero ¿por qué? no te lo compraron o no lo quisiste persona pobre la clase baja es lo que tiene bueno yo también a ver con una mamá solo pero sí yo con una con una madre esquizo bueno esquizofrénica no bipolar baja al sótano ¿dónde? a ver ahí ahí es el hueco del suelo venga enciérrame enciérrame que te conozco ¿ves? lo sabía es lo que es lo que quieres es lo que ella quería nos quiere encerrar a todos ahí es que lo sabía hola hola he vuelto a la vida ya te pasé eso ¿eh? ah vale guay hacía rato ya pero para que miras la neutralización y veas dónde están los tuyos y vamos a full no no se puede poner el suelo todo de piedra sin que uno sea piedra y otros cuadraditos ¿cómo? I don't know ¿a qué te refieres? porque no ves que ella tiene que ella tiene forma de piedra uno y otro en bloque y esto es piedra artificial sí deberías claro yo no no me sale sí lo que pasa es que has cogido la pequeña la pequeña es diferente no en plan esta que es cuadrada las hay pequeñas y grandes a ver joder colega el padre de cami nos lleva a todos por el culo hermano en serio small stone square es esta la que tú has cogido y luego la grande es esta no ah no porque tú has cogido esto tú has cogido esto claro el techo el techo claro tú has cogido plataforma y esta cosa de aquí es el suelo o sea unos son cimientos y otro es tipo techo claro pero no hay forma de que tenga así de piedra como no pues que fallo el juego ahí no si hay cosas que bueno rampas por ejemplo tampoco tiene pues saliste bien cami yo fui a un colegio de monjas y lo que aprendí ahí era a no creer en batería baja el padre de cami nos dio por el saco tú ese padre es dios ya es era obligatorio el piano hostia pues mira lo hubiera preferido antes que el catalán porque aquí el catalán la verdad aquí se habla así pero como me vaya a Japón el catalán me sirve en mis cojones por eso te digo vete vete pa' Andorra cabrón ascolty ascolty este payas que me hizo braña hablé con una persona que vive allí en Andorra a mi se aquí hablamos todos de español ¿qué sentido tiene obligar a la gente ahora a aprender catalán? ya yo no eso es para hacer una actividad de youtubers y lo raro explícame esto ¿por qué? si el idioma oficial de Andorra que es independiente de España es catalán y no tiene nada que ver con catalón ¿qué sentido tiene eso? bueno es como el valenciano el valenciano también el idioma principal es catalán lo que pasa que es más cerrado que nosotros pero es la parte que a ver pero coño Valencia pertenece a Cataluña claro pero es que Andorra no Andorra es país independiente pero el el idioma oficial es el catalán pero no están ligados ¿entiendes lo que te quiero decir? coño yo soy canario vivo a tomar por sí pero claro no es verdad que con Valencia pasa lo mismo claro el idioma principal sí pues no sé no sé en Valencia lo entiendo pero Andorra no sé ni idea supongo que es lo mismo lo mismo que Valencia pero lo raro es que hay por lo visto las tres lenguas español catalán y francés que son los tres idiomas que se hablan allí pero al parecer la gente que ve allí solo habla español bueno pero el francés porque está cerca de Francia Andorra coño pero Andorra también está joder en lo más pegado a Cataluña ¿no? sí bueno de hecho está más cerca que Valencia son dos horas casi tres no llega a tres horas si vas haciendo paradas son tres horas en coche Valencia por ejemplo son más a ver voy a mirar lo de los mods a ver sí ah no ¿queréis más accesorios o no? mírate lo de los mods los accesorios los podemos buscar y además así cuando tú termines de hacerte porque vas a tener tute para hacerte los vídeos de esto que vas a tener tute y no solo eso sino el de los muñequitos también ya que lo tienes curro vamos a por los mods tío porque ahora mismo necesitamos que manimo y que darle si lo alfa alfa si lo alfa si lo alfa weapon damage a ver ¿dónde está el amplificador de crítico cojones ¿dónde está? bullet gradea shot elemental reloj rampaje el de hecho es el que necesito yo a ver yo pregunto el idioma oficial es el español los otros no serían sus dialectos pero el oficial es español sí el idioma oficial es español menos en Andorra supuestamente en Andorra sí porque es país independiente se supone que sí es el catalán pero solo bueno se pasan el día hablando en español lo que me dijo una persona que vive allí que catalán habla a la gente en su casa dicen sí hay mucha gente que habla catalán en casa claro por lo que es normal pero es más hasta en Cataluña que se habla catalán no sí lo que pasa es que lo que pasa es que no o sea nosotros por ejemplo no pero hay sitios en que es catalán catalán puro duro y si hablas castellano es un insulto para ellos aquí no sale el modificador que necesito ¿seguro? sí este están todos si te fijas es all mods pues mira este no está y es el que necesito se me puso música aquí ese es el munición amplífiles precisión ¿ves? este sí que lo tengo morado espérate que lo tengo lo tengo traducido al español tengo este que es lila o sea dorado pero es de talentos y lo que necesito es de precisión y de momento llevo este es un 15% claro me iría mejor este porque es un 25% ¿qué le pasó al Digiboy? ¿a quién? aquí ¿no veis al muñeco este? se ha quedado aquí parado en la esquina hostia pues es verdad que no aparece que raro ¿no? se ha quedado parado es que de verdad que pasa es que es muy raro pero se supone que se lo puede fabricar ¿verdad? sí se supone que sí cuando hagas las 3 claro pero es una vez a la semana es igual mira yo por ejemplo lo que ha dicho Cami ¿no? es igual que si distingue el español de España del español de lata si es español ya supongo que palabras ¿no? porque allí por ejemplo miércoles es Merlina vale pero es lo mismo un catalán te puede decir yo que sé en vez de mierda miércoles ¿no? como se suele decir o lo de mierda es mierda pues mira ahí tienes los dejes andaluces cuando hablas con un gallego también notas distintas maneras de hablar pero porque son dialectos o sea para mí por ejemplo el mexicano el chileno tal todo ese tipo para mí son un dialecto distinto o sea como los canarios es verdad que hablamos español pero tenemos nuestro deje entre comillas dialecto claro mira aquí hay aquí hay un pueblo que se llama Vic que yo soy súper fan de Vic porque es medieval ¿vale? o sea tiene muchas partes medievales y hacen ¿cómo se llama? un mercadillo medieval en condiciones he oído hablar de él he oído hablar de él es impresionante y aparte es un pueblo donde nieva bueno de hecho él fue Tarradellas las pizzas Tarradellas se hacían ahí ahora no porque no está la fábrica pero bueno la cerraron pero Vic tiene un catalán que es de pueblo absoluto total o sea es brutal es brutal cerrado cerrado aunque sepas catalán te cuesta entenderlo ¿sabes? o sea es pero es un pueblo que a mí me encanta o sea estoy enamorado porque a mí me gusta mucho el frío y Vic tiene medieval ¿vale? cosas medievales y aparte el frío o sea a mí me encanta y el tema es ese que el catalán allí es súper cerrado pero muy cerrado por eso te digo que es depende de donde vayas y que es verdad que hay sitios que joder el castellano también mira para que te hagas una idea en catalán un vaso de agua se dice un got daigua ¿vale? pues hay mucha gente que le dice un vas vas de vaso daigua claro vas no es es got pues hay muchos sitios donde dicen vas y tú dices ¿qué es un vas? ¿vale? o sea ¿qué es vas? vas a ver pero es como que el catalán le quita letras a las palabras ¿no? sí 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 es una cosa curiosa son cosas que bueno no sé yo tengo un amigo del Cádiz que al pan bimbo le llama pa pa de molde pa de molde claro pa de molde es gracioso el hijo de puta claro es que bimbo es una marca es la marca claro claro pero es pan de molde es pan de molde claro pan de molde pan de molde le quita y se ríe de mí diciendo eso pan de molde puta cabrón en Uruguay es pan de molde sí exacto lo que pasa que el bimbo este se ha hecho tan famoso que aquí se le llama pan bimbo ¿has comprado pan bimbo? ¿sabes? y luego te vas la marca que sea claro y luego te vas al mercadora por ejemplo o sea que no me he caído no viste lo que estaba pasando Cosi ¿qué ha pasado? Cosi empieza a bajar con el pollo y yo sin claro yo salté detrás de ella y le fui a dar el pájaro pero no pude y me quedé en sus hombros y ella estaba bajando con el pollo no jodas por eso no se nació a mí el pollo no no pero luego sí estaba abierto pero luego tú como que lo cerraste y lo volviste a abrir y me volvía a quedar igual me cosa rara pero yo también estoy de acuerdo contigo eso de que también lo veo mal lo de América Latina no entiendo pero bueno supongo que es porque como es América del Sur es lo que te digo tendrá que ver más con eso que el carajo pues no sé pero los idiomas a veces son que nadie los entiende tío ni se te ocurra ir a a hablarle a un polaco y decirle curva porque uy uy no puedes decir curva a un polaco bueno más que nada a una polaca no le puedes decir curva ¿por qué? ¿qué es? puta no jodas coges la curva ¿no? ¿qué te digo? coges la curva cuida con la curva te revientan sí, sí sí, sí y no recuerdo no recuerdo en qué idioma es que decir mira ese árbol se dice no sé qué puta ¿cómo? sí, sí hay una no recuerdo en qué idioma es que tú para tú decir en castellano mira ese árbol decirlo en su idioma es decir no sé qué puta con esas palabras con esas palabras qué fuerte yo por ejemplo yo a lo máximo que he salido de España he sido Francia sí tú no sabes que yo acabé traumatizado el día que me llevaron a dos lugares jamás me imaginé que existiera un pueblo llamado La Polla y lo podéis buscar en Google existe ese pueblo llamado La Polla con higiene y todo y claro que había que había en ahí que fue la pollita no, 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 no lo divertido lo divertido es que claro me llevan como a una especie de parque al aire libre con animalitos y cosas raras ¿no? y se llamaba Papea ¿cómo? Papea Papea de papeo ¿sabes? de papear papea y yo digo ¿qué? ¿qué te digo? ¿cómo? hostia tío qué cosas sí, sí, sí qué bueno te dijeron vamos al parque de las pollas si no no va y si te voy a obviamente la persona que me llevó era francesa aquí te detienen muy bonito me dice que se llama Papea y digo ¿papea? ¿tú sabes que papear es comerlo? y dice no, no, no eso no significa ¿dónde está? y dice es que no recuerdo bien pero es como la polla como si lo dijeran así la polla una cosa rara ¿sabes? ¿tú sabes lo que significa eso en castellano? dice no ¿qué significa? porque se lo estaba traduciendo el otro ¿no? y el Franchute que me tenía conmigo se estaba partiendo la polla ¿sabes? que polla es el miembro masculino de los hombres en España y la gente sorprendido es enorme es lo bueno que tiene que hay cosas que esas cosas te partes tío sí pero es verdad que los franceses son unos racistas hijos de la gran puta te lo digo ya ya y yo fui con 11 años así que imagínate y ahora eran cabrones bueno supongo que no todos ¿no? yo es que a Francia no he ido ¿eh? a ver no sé yo creo que todo esto ha venido a raíz de todas las cagadas que están no sé si os enterasteis que en redes en plan vacilón Francia puso que la paella es de Francia y imagínate lo que pasó con los valencianos ya 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 o sea y luego diciendo es broma y broma y empezaron allí los insultos de todo y claro empezó como un rifirrafo entre España y Francia y luego todavía se agravó más cuando las competiciones con el con el rol claro porque Francia realmente ni siquiera es capaz de llegar tío al nivel de un shock no tienen un streamer al nivel de un shock y porque te digo porque shock ahora mismo eres el no tienen a nadie así en Francia pero eso si los apoyan ya ya y claro luego con la movida del lol pues claro una chica francesa me dice yo solo hablo francés no hablo español porque soy francesa y claro Ibai ¿qué hizo? dijo ah no pasa nada a veces son dos cojones no no sí sí y y ahí las amenazas de todo de está mirándoles cosas a los españoles están muy 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 rato yo es que sé que se lió parda pero no no sabía hasta qué punto se lia se lia y cada vez va peor es como como o sea dejar al perro muriéndose de hambre durante semanas que en cuanto le dieras comida y como haya otro de los que empiezan a pelear están así están como muy enfrentados a España ahora mismo están sirocaos por eso te digo o sea ahora y encima claro la mayoría de los españoles que están jugando en Valorant en competición y demás pues ahora tienen ese lema cuando hay un francés dicen y no veas la que se lia porque no paran de gritar los franceses no paran de gritar no paran no paran están todo el rato gritando es que te paso te paso un clip y flipas el tío un tío ahí con el micro abierto insultando a todos hasta que le suelta un español será proguesang buf buf brutal no me va a salir el mod aquí y el de hecho de este no lo puedo ni fabricar no no pero seguro que es aquí no no el de hecho sale en distintos en distintos y yo aquí vengo fijo muy a full y aquí también te cae el tuyo y sabes que tampoco me ha caído que no no ni el tuyo creo que son los mods más difíciles de que cae no sé tío pero joder no a ver que salgan vale pero el tema está en que salgan lo mejor posible claro realmente lo que a nosotros nos va a importar más en un inicio es la viene de tener yo directamente el efecto yo quiero el de shot por el efecto no por lo que me venga si me viene con daño o no me es igual porque me puse uno que no tenía ni daño a bosses la diferencia o sea imagínate estar pegándole habitualmente 3.500 a veces 4.000 en crítico amarillo que yo no paro a pegarle 6.000 8.000 solo con el efecto que hace y es coño tú no notaste la diferencia el otro día por ahí si si ahora no veas da gusto y ring y cositas más o no aumento tres cuartas partes iguales si mag expansion no me ha salido mira solar drill memory frag me ha salido mag expansion me salió a mi también si y la katana pero bueno la katana da igual porque no la puedo fabricar es que si no la puedo tener para que la quiero te digo lo que la katana la katana te digo lo que te a ver te da crítico 5% bueno tú sí que la vas a creer sí a mí me encanta ay no bueno sí le doy ¿no? sí porque el whispot es lo que tú estás buscando sí dale al ahí dale al ahí no le he dado joder qué tonto no el whispot es un 20% es un 20% de whispot pero claro con el arma o sea lo que te viene de base en el arma claro pero no me suma el total sino que será por usar katana te pone te pone no 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 a ver hasta lo de las habilidades de de los melee se te suman al daño que haces tú habitual con la con el arma ¿eh? ¿ah sí? luego lo que tienes debajo ahí sí que no sé si se suma yo tenía entendido que no yo por lo que yo he notado por lo que yo he notado sí porque me ha bastado cambiarme una cosa con un arma por otra y la diferencia es bruta y la katana y la katana tiene una de las cosas más largas de crista que he visto en mi puta vida tiene no sé ni cuántos por cinta joder te sube un montón de cosas la katana tiene de todo espero que te salga tío pues entonces vas a flipar yo creo que a ti sí te compensaría pero me toca la moral que no que no la puedas fabricar supongo que es porque es buena demasiado buena igual que el otro el el ¿cómo se llamaba el cuchillito que tenías? ¿Koshi? ah el Kikune ese el Kukilla sí sí el Kukri el Kukri Kukri se llama así ese cuchillo curvo se llama Kukri es el nombre real del 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 esto y como dice Camilita madre mía no vamos a hablar de eso porque vamos yo estoy entre Barcelona y Canarias entre entre Cataluña y Canarias a UPA ya eso sí el de desocupa tiene trabajo a mí me encanta el Dani las pelotas que le faltan al resto del mundo a veces me río pero vamos cosa mala sobre todo ahora que va por el Yados es que ahí está el de la cuestión te estás metiendo con un papo que ni siquiera vive en España ¿sabes? que no que no tiene nada que ver es verdad que él hace cosas muy muy buenas el Dani no el Yados a ver tiene un mensaje medio positivo que hacer ejercicio es bueno es bueno para la salud es verdad las cosas como son hacer ejercicio y tal y es verdad que uno tiene que trabajar duro para conseguir lo que uno quiere pero sí pero no puedes decir que lo material es una mierda y él está inflado Ferraris hay a Lamborghini bueno la mayoría de ellos alquilados que honestamente también me parece algo inteligente sí no no él dice que lo tiene todo alquilado bueno Lamborghini no pero la casa sí no no pero es que realmente si tú lo piensas es inteligente mira si tú te alquilas por ejemplo Sura tú podrías alquilarte un BMW perfectamente yo sigo esos vídeos eh alquilarme no lo sé que vale alquilarse un BMW al mes me refiero mensualmente pues es que no tengo ni idea de lo que vale vamos a poner vamos a poner un M3 te puede costar cerca de 400 pavos al mes vale vale lo verías factible alquilártelo yo supongo que sí o preferirías comprarte el BMW un M3 estamos hablando de M3 no sé alquilar siempre porque te explico no pierden valor primero no pierden valor segundo lo único que tú pagas es el alquiler del coche y la gasolina no pagas ITV no pagas todo o sea los cambios de aceite ni los cambios de neumático eso no lo pagas tú ¿y cuánto dinero te ahorras con eso? no de pasta sí ah porque la parte realmente inteligente es eso igual que se supone que es una mala inversión comprarte una casa depende en qué zona no no en general en general o sea estamos hablando y yo estoy hablando según palabras de ya sabes los más adinerados comprarte una casa es lo peor que puedes hacer porque ten en cuenta también que es su mentalidad porque tú no estás sacándole rentabilidad a la casa tú estás perdiendo dinero con la casa o tienes a ver no es que si la alquilas ya no es tu casa o sea tú no tú estás generando dinero de ella pero estamos hablando de comprar una casa para ti para tú vivir en ella eso para para la gente adinerada es una pérdida de tiempo y de dinero porque ten en cuenta tienes que pagar el seguro de hogar tienes que pagar obviamente el agua la luz de la casa en vez de hacer que alguien que la rente la atague por eso la mayoría de los alquileres es con agua y dos aparte el mantenimiento o sea pintarla una vez al año vamos a poner o menos dependiendo de lo que haga todo eso sale de tu bolsillo y no te genera dinero pero sin embargo tú tienes a una persona cobrándole 500 euros al mes y esa casa siempre te ha dado dinero y eso claro mentalidad de la gente adinerada la mayoría de los ricos sus casas son alquiladas las mansiones son alquiladas los ricos no utilizan tarjeta de débito y hay un razonamiento brutal detrás de ello ¿alguna vez habéis escuchado a alguien que le hayan robado dinero del banco a través de su cuenta de débito? usted no lo sé es que no pueden robarte a través de lo que sea de débito si puede se hace responsable no se hace responsable si la tarjeta es de crédito de débito pues que bien ah vale crédito es lo que te dejan débito claro claro exactamente lo tuyo es lo de débito la de crédito tiene un seguro porque claro tú tienes en cuenta que el banco te está prestando un dinero tú lo vas reponiendo pero nadie te toca a ti la cuenta nunca tú estás utilizando el dinero del banco no estás utilizando tu dinero el dinero del banco claro pero al estar a tu nombre te afecta a ti no 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 porque recuerda es una tarjeta de crédito es un crédito que el banco te da tú a lo mejor te dicen venga Sura tú tienes esta tarjeta de crédito con 50.000 euros hasta que los gastes y vas pagando mensualmente una pequeña cantidad vamos a ponerle 50 euros al mes hasta ahí está bien ¿no? sí vale pero ¿qué ocurre si alguien te trinca la numeración de la tarjeta y todo o te roban la tarjeta de crédito que si sacan esos 50.000 no es culpa tuya porque tú avisas oye me robaron la tarjeta ah ok toma aquí tienes otro qué fuerte es así pero a ti nadie te toca pero tu dinero nadie lo toca están tocando el dinero que te presta el banco yo es que como de eso no tengo mira Camille dice que tiene un negocio anda ¡eh! ¡eh! alquiler de rentas ¿qué pasa princesa? nada algo explotó y me mató algo explotó y me mató las minas que hay seguro no 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 que caía estaba al lado de cositas y explotó y cositas está delante de la puerta mira al lado tuyo a la derecha mira donde estoy aquí no había a donde basura me he caído el karma va a decir el agua luz y gas y demás eso corre por parte del inquilino claro que me ha roto a mí las rodillas yo no yo no yo yo está claro según los ricos nosotros somos pobres porque nos da la gana porque no sabemos yo sé yo sé que claro a mí una vez me dijeron que los ricos son ricos por pedir créditos al banco ya está ¿sabes? o sea no solo eso sabes las tarjetas típicas de vuelos y todo el rollo ¿no? sí que te van dando puntos eso también lo como corre joder pero ya esta mierda pero si no me tocó el láser que estoy aquí en la esquina yo estoy muriendo pues eso pues todo eso como es un dinero que está dentro de esa tarjeta tú puedes sacar todo ese dinero y meterlo en la tarjeta bancaria y puedes pedirle una y a lo mejor llevarte 70 mil pavos del tiro y luego utilizarlos para sacarle rentabilidad a cada cosa porque nosotros tenemos pensamientos de pobre es lo que te digo piénsalo todo el dinero que te ahorrarías y en vez de comprarte un coche te lo alquilas y encima tiene en cuenta que con el coche alquilado te sale el si tú te pillas el el BMW de 2024 va de puta madre y cuando sale el nuevo te lo alquilas sí mi mujer otro día justamente me dijo eso me dijo que el próximo coche va a ser el renting esto es lo mejor más barato en el lugar el proprietario de alquilar una casa solo paga los impuestos ah vale es lo que me había puesto antes claro pero cuánto le saco al inquilino en todo un año ya y ya no hablemos de los alquileres vacacionales porque no es lo mismo alquilar una casa por 500 pavos al mes a 500 pavos la semana ya ves pero eso lo iban a prohibir ese abuso hola me cago en la torre no a ver es que esa parte la entiendo yo entiendo que la gente se enfade lo entiendo porque por eso los precios de las casas también están más caros pero es que tío hay que vivir claro hay que vivir y si tú en vez de 500 pavos al mes te puedes llevar 2000 sura joder a mí me toca más las pelotas que me cobren 500 pavos por una habitación que por una casa tío hombre ya ves y creo que por península tenéis ahí un montón de habitaciones que se alquilan por 500 pavos habitación sí 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 eso es triste eso es triste o sea yo recuerdo una frase del planeta de los simios que dice simio ayuda a simio igual que simio no mata simio o algo así el simio no mata simio sí pues tío aquí las personas muy mal que somos los seres más inteligentes del planeta mis cojones ya ves mis cojones los más egoístas no egoístas sí eso está clarísimo no somos como el resto de los animales que sí van en manadas que tienen sus jerarquías y todo el rollo pero claro el problema es que aquí tío la competitividad es desde el día que nace sí 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 increíble pero sí y como no te enseñan bien estás jodido y claro porque si triunfan porque si triunfan aquellos que generalmente tienen padres que tienen sus negocios y todo rollo porque los padres ya tienen una educación económica muy muy buena por haber sido empresarios y tal y poder de manera más adecuada claro porque es lo único que nos falta educación financiera a todos hijo de puta ven aquí se te escapan siempre se le escapan tío otra vez pero diría tío un expert que te escapó que te escapó cosi no ahora no hostia corrosión como que corrosión un arma de corrosión no ah no es la escopeta sí la escopeta que mira me acaban de dar lo de hacer oro y silver no no es la escopeta que tiene el dibujo vale vale el susto que hay corrosión no me deja el que no te deja ahora ah en Japón si un un gaijin si el que lo tiene que tener jodido verdad un quien un gaijin para comprarse una casa en Japón no sé lo que es un gaijin un gaijin extranjero ah vale no te fiabas de mi eh eso se le cortaba vete a saber que si que fuerte no has visto la película de Fast and Furious si yo si le preocupa eso super fan no es que gaijin sale allí si si de ahí mucha mucha gente aprendió de de ese momento yo no lo sabía y mira que soy super fan de la peli coño pues no te has visto de la peli y no te has visto el último samurái si y como lo llaman no me acuerdo hace muchos años gaijin gaijin pues hace un montón de años tío y es verdad que Tokyo Drift fue un peliculón a mi me gustó mucho la verdad si no está mal si a mi también pero prefiero el último samurái o o 47 Ronin me ha dejado abrir otra vez el cofre este mira el Kukri Elemental el que el Kukri el Kukri me tocó el cuchillo Kukri ah cambiamos a otro si porque creo que no te va a contar aquello ah no bueno si no hasta la semana que viene pero no pasa nada y cual era la que se nos estamos en alfa estamos en alfa pero era x1 puede ser la otra la otra la x1 creo que es la de las mascarillas si mascarillas estamos en cabeza pregunta Kami ya que como vives en Japón para un gaijin es fácil comprarse una casa o no que me gusta ya que ya está en Japón pues me gusta decirlo de la manera que lo quieras claro exceptuando si estás casado con un japonés o japonés correcto oye es que me siento como como el comentarista de tu chat ay que llueva que llueva que el ácido nos cae yo si que tengo ganas de que llueva aquí en Canarias y no llueve o que aquí aquí te llueve tres veces al año y date con un canto en los dientes perdón es que no llueve aquí chispea a vosotros si que os llueve que la primera vez que fui a península me cayó una gota en el casi me desnuda hermano digo tío y eso que dices que está lloviendo digo si si aquí si hostia que fuerte que no no hay a ver mira estos los puedo hacer ya más expansión ta 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 vale y de la top mmm ¿por qué al ex uno casi nunca vamos? buena pregunta porque solemos ir a los que están de más nivel es la mala costumbre de los que jugamos a juegos así realmente y no tiene más solo tiene el nivel fácil ese no 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 tiene hasta el pro ¿cuál era silo sigma? espérate te ponía el silo ahí ¿no? nosotros estamos en alfa si si y el sigma el sigma es el primero ese el primero más abajo más abajo más abajo más abajo si 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 el silo sigma es el primer silo que abres el de nivel 15 no lo veo una pregunta bueno yo hago una pregunta y dime si quieres o no tu respuesta bueno no sé si estás casada no sé no lo sé ¿vale? pero si no lo estás y estás ahí soltera ¿ha probado un japonés Kami? esa risa pregunto pregunto no sé creo que creo que me ha entendido por donde voy me quedo en la hostia no no pero es que el sigma está en la zona verde en la de abajo ya 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 lo que pasa es que lo que da no no pero pero oye eso pero que necesita el del pecho este da de pecho pero si pasamos a difícil ya lo pasa a dar pecho tenemos teta si no me equivoco si y el laboratorio si lo que pasa es que el laboratorio te lo da aleatoriamente es para todas las armaduras es que bueno ahí pone pecho a ver ah amigo vale ok ok vale ok 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 bueno pero me va a estar hasta que me contestes con eso que has probado una japonesa muy bien camia si me gusta mejor las japonesas coño madre mía tan que flipas y es que claro el problema es que quiero saber qué prefieres a una asiática o a una occidental para el tema que tú sabes a ver a mí me da miedo porque las asiáticas dicen que son puro maquillaje y y cosas más que nada por lo que yo he visto las coreanas y las tailandesas yo y bueno creo que fue que yo te lo comenté lo del pureta que era la streamer más bonita de todo creo que era de corea la streamer más bonita y era un tío de sesenta y pico años ya ves eso da miedo claro que da miedo no te va a dar miedo es más que hasta hasta había un anuncio donde se ve una pareja vale una pareja un chico y una chica empiezan así de repente alguien los va a atacar el perro y de repente ves que la chica se quita los zapatos se empieza a quitar cosas y se quita la peluca la tira los pendientes y de repente es un pureta y le sonríe al tío vaya tío mira está lloviendo son muy falsas en la cava en serio a ver por lo que yo tengo entendido lo de o sea es la típica frase que dicen las japonesas itai ¿sabes? que significa me duele itai sí lo de itai significa me duele pero es algo que como que les inculcan quien tiene que decirlo ¿en serio? sí, sí es una movida súper rara es como que son yo he escuchado claro porque si ha visto me imagino que conoces kiria sensei o no conoces a kiria sensei vale pues cuando tú los escuchas a él ya fase 2 es claro es que están como programados madre mía y que ha habido gente que ha estado con japoneses que han vivido toda su vida fuera de Japón y llegan a Japón y de repente les entra la actualización se actualizan y cambian totalmente dicen que son completamente distintos los unos de los otros pero es que es exagerado el virus sí, sí no, no el sistema operativo se les dice que cambian todo que de repente de estar con con una mujer divertida o mujer u hombre divertido cariñoso tal como como somos tío como somos nosotros sí a pasar a una persona a un ser infantil exagerado y claro como ella está allí ella y habrá tratado con distintas tipos bueno distintos tipos de personas asiáticas pues joder llama mucho la atención por ejemplo en Corea dicen que es jodido que un extranjero zoome son retorcidos bueno yo soy de los que piensan que si alguien fija o sea que si alguien que finja a mi me la pela sabes o sea bueno tú con tal de estar tranquilo y descargado se disfruta y punto a la mierda no pero es que a ver no sé cómo serán las parejas gays en en Japón no lo sé obviamente pero si es verdad que al parecer las japonesas que si aceptan a los gays a los extranjeros vale están más predispuestas a mantener más sexo porque nosotros somos muy distintos en el tema sexual nosotros tenemos como dice la sangre caliente bueno y somos más divertidos juguetones y besties sabes claro somos como 50 sombras de gris si no 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 ellos son y peor y peor que yo madre de dios 50 sombras occidentales si si y casi no hay públicamente no sabía eso están mal visto no jodas están mal visto qué fuerte no lo sé y a mí que me encantaría que hubiera más hombres gays en el mundo en verdad yo tengo amigos gays no no pero que a mí me gustaría que hubiera muchos más son un montón yo me lo paso de puta madre con ellos no no si no es que por pasármelo de puta madre con ellos no para que me quiten competencia coño que es que cuesta mientras más haya mejor bueno no sé dónde ir no sé algún otro mod de los que te pasé de la lista que sepa a ciencia cierta que los necesite a ver como mucho el el web point ese el web point no spot damage boost pero está en el alfa donde estábamos pero sabes que es lo que no me gusta de eso que no pone la dificultad donde tenga más probabilidad de salir porque yo tío me voy al alfa todo el puto rato y no me sale el de hecho a ver espérate voy a usar mi magia pues no sabía no sabía lo de esa parte obviamente como si yo nunca lo he escuchado hablar sobre ese tema imagina fuera fuera mal visto ser homosexual si eso sí que tengo yo entendido que sí que todo el mundo lo sabe pero nadie dice nada que mientras no se hable o algo sí eso sí es los heavy tío vale de adshot sí lo psi pero hay en más sitios vamos a psi ahí está pero fíjate que también te lo pone en el en el alfa es alfa y psi nada más o hay más pues de momento me pone psi y en sigma o sea en sigma para los guantes amplificador de munición claro pero yo lo quiero para el pecho bueno a lo mejor porque claro porque tú tienes el azul que es para cualquier lado claro igual pero es que la putada es eso que nosotros sí tenemos que ir a por los específicos me ha quedado aquí sin poner lo tienes de madera mira ya está cosi ya de hacerle pupita no le hago pupita es que venía andando y lo vi así de golpe mientras el hombre lleve el dinero a casa listo sí sí eso sí tengo aceptado no lo tengo lo tengo escuchado pero es que no entiendo por qué son de esa manera y entre parejas del mismo sexo cómo funcionaría que la que tome el rol más masculino de las dos es la que tiene que llevar el dinero a casa y aquí yo estoy aprovechando aprendiendo el saber sí sí es que el saber no ocupa el lugar tío para mí no y Cami es una experta de esto no pero porque lleva muchos años allí a ver creo que estaba refiriéndote en cultura sexual no bueno que seguro seguro ¿habéis visto lo que acabo de hacer? sí sí chacho chacho no no pero yo no me refería por eso sino porque coño lleva la tira de años allí en Japón es que ya está mira ya está sabrás de todas las culturas el título el título de Cami ¿no? rompiendo chocho en Asia hoy toca en China hoy toca en China ahora no, no yo creo que se cambie a China por eso ahora quiere catar a las chinas a ver qué pasa allí allí se puede montar orgías vamos de 500 en un momento si las japonesas son exageradas yo creo que las chinas es como exagerada enfadada creo que son como más abiertas en temas sexual las chinas creo bueno que lo has dicho bien más abiertas dice sí, sí, sí más abiertas a temas sexual yo sé que a ver yo bueno ella es la que podrá corroborarlo o no si son más ricos y las dice yo por por lo que por lo que pude averiguar un poquito no solo de que era ese 6 sino de que en Japón hay ciertas páginas web donde entre comillas ocultas tu identidad y buscas cosas muy muy fuera de lo normal para nosotros en temas sexuales ay qué miedo no, no algunas algunas dan miedo pero fuera de lo normal qué sería vamos a ver que a lo mejor digamos que una chica quiera quedar con 20 hombres para mantener relaciones sexuales mientras le potan encima joder ¿cómo? ¿cómo? o en la boca donde más le apetezca hostia qué dolor de muelas gente a la que hay gente en el mundo en general no solo hasta autolesionarse y a algunos pues les gusta mantener relaciones autolesiones a motos madre mía yo es que te digo cosas de misterio ¿o no? somos seres de parabadros pero yo creo que también todo eso tiene que ver en base a su cultura porque parece ser yo los veo muy robóticos somos animales un animal tiene sexo para parearse y tener descendencia no como nosotros pues bueno yo si fuera un animal igual ya pareas tienes tus cachorros y venga y sin cachorros lo saco no a ver no ellos no lo hacen así los animales en sí no ya yo sería una especie rara hombre los animales porque como quien dice no tienen que invitar a nadie a cenar ni a tomar un café el chino es más abierto que los asiáticos los de Asia a mí a ver tú te mudas por eso mismo verdad te conozco eh y a gusto no puedes estar comiendo sushi todo el día si siempre te sabe igual hay que variar mira que se ríe ya 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 esta cami pues bien que hacen disfruta cuando llegas al hospital de China dices a ver de aquí quien come mejas te las apuntas todas y las pruebas una por una tú muy salada tú muy raposa y cada vez que terminas con cada una dices chao chuchín es lo que hay que hacer y se acabó hay que vivir la vida me mudo por el dinero que es un un buen pastizaje que fuerte y en China pagan más que en Japón que fuerte ¿no? y en muchos en muchos en muchos países que a lo mejor parece que no te pagan a un extranjero y le pagan mucho más mucho mucho más bueno es que también Kami habla muchos idiomas eh y eso está súper valorado en sitios así vale yo te digo una cosa a ti que te parecería si si te dijeran quieres ser recepcionista en un hotel vale espera espera recepcionista en un hotel y que solo sepan solo necesitas hablar inglés y te paguen 45 euros al mes con coche y casa con coche y casa incluida y estamos hablando de a lo mejor un Mercedes un BMW de alta gama porque es el prestigio del otro joder es que desde aquí no llego eh hostia pues no sé tío es sería una mierda claro sería una mierda el que cobrar o sea que te paguen poco por eso 45.000 euros al mes ah había entendido 45 no no 45.000 euros al mes con casa y coche incluido hombre claro pero coche de alta gama no puede ser un coche de mierda tiene que ser un eh te dan a elegir tiene que ser un coche de alta gama en plan yo fiel vamos a poner un M5 super top al máximo porque necesito ese es el prestigio del hotel tu firma vete a Dubai a Dubai si bueno 45.000 euros bueno pero 45 al mes al mes bueno al mes al mes si pero allí yo que sé una casa que te puede costar 30.000 al mes allí la gente se compra las mansiones que según el cambio una de las casas más caras de que yo he llegado a ver así por encima a lo mejor tú escuchas 100 millones de euros bueno no de euros de dirham pero cuando lo cambias a lo mejor son 3 millones de dirham 3 millones de euros perdón 3 millones de euros al cambio y te estoy hablando que tú a lo mejor por una casa creo que costaría aproximadamente bueno rosito ya más tarde un casoplón de 12 habitaciones con baño 3 salones como mínimo con garaje pero esas casas son para hacer películas porno tío y para vivir y para vivir pero quien necesita tanto que no hombre ellos viven con tigres con leones en casa como cobran bueno ya eso sí y los camellos y los caballos y los ferraris que dejan tirados por la calle por no ir a ponerle gasolina vaya y es que eso es lo peor es que es por eso porque no quieren ir a poner gasolina bueno es que hay el coche muy barato lo más jodido es matricularlo dicen es lo más caro y encima un español paga 200 euros al año por poder ir a comprar a los 4 o 5 sitios que se puede ir allí a comprar alcohol y llevarlo en el coche para casa no puede beber en la calle pero 200 euros al año para poder beber alcohol en tu casa sin restricciones de de que tú tengas que vayas por la calle en tu ferrari potable con tigres ahí al lado pero no llevas pero tienes prohibido llevar un ppp ¿vale? ya bueno eso es lo que me hace gracia si tienes un puto tigre en el coche y me vienes a decir que yo no puedo llevar a mierda mira lo que dice Cami en China ganaré dos veces y medio más de lo que estoy ganando aquí en Japón hostia mira y Rosito se va a Dubái a vivir nos vamos todos yo te digo yo cuando me enteré de eso y en Abu Dhabi también o sea digo nos alquilamos un rascacielos si con una casa de esas vivimos tú tú vives con tu familia cosita con tal y yo acompañando a Rosito y a Camila allí guiándonos por medio y todavía sobra espacio con eso te lo digo y todavía sobra espacio para meterle un león ¿no? o metas a ver pues mierda que hay gilipollas que soy sí sí yo también te salté justo bajo el lase hostia esto no sé cómo lo hicieron en la película de la trampa tío pero esto es imposible porque era porque era cacirin seta yo ah menos mal que esto no hace lo de resident evil que si no mola ver cuando estás tumbado y vas a levantar un compañero como la tecla que le tienes que dar es la F es gracioso de follar hostia odio la nevera tío pero es lo que nos toca toma en toda la boca perra toma inmune y solo le hemos quitado la mitad de la de la primera barrita de bien oye hijo puta me están turnando los cubitos ah por cierto ya hay mierdas de esas en el suelo tío ya 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 y tampoco hace falta utilizarlo o sea es que puede dispararle a la par y se rompe sí yo es lo que hacía sí sí yo soy de Ratan aunque por años de estudio creo que sumamos mucho entonces piezas vivimos todos tranquilos hostia hostia que se han levantado aquí los cabrones una vez en China me conseguiré un motor motorhome que es eso que es eso de motorhome porque no tengo cámara sino mi cara es un poema motorhome oye eso es un motorhome ¿te refirirá supongo que a una caravana? ah puede ser una casa con motor casa rodante anda que la he arreglado rosito casa rodante es una casa que va dando vueltas no por la calle es lo que hablábamos antes de los idiomas aquí es caravana allí es casa rodante si tuviera la pasta sería las autocaravanas estas que son buses de dos pisos si yo tengo una compañera de trabajo que tiene una furgoneta y la tiene adaptada como vivienda camperizada ¿no? si 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 y se va por ahí a tomar por culo con el novio en vacaciones y sale más barato todo hostia se va donde quiere ¿eh? que ya podemos darle a la si si yo le estoy dando lo que pasa es que el punto débil no se lo encuentro yo por lo que he visto alguno de los puntos débiles buenos que tiene es el fuego si el fuego y la cep rupita que asco milimomentum ¿qué es esto? status status amplificacion si no se que es esto y una par me salieron tres tres de amplificacion y tu pistola pulsa a ver milimomentum ¿qué es eso de milimomentum? tío eh mods momentum momentum epa velocidad de disparo un 10% para el primer 50% del cargador y el punto débil el daño del punto débil un 30% más para el siguiente 50% hostia lo que te falta es las habilidades de bajo que tienes tres ahí si si este no se da mal pero claro me da crítico este sería guapo capacidad de munición que tampoco viene mal hostia este no está mal este no se da mal a los bosses y todo si 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 lo repetimos que igual sale otro mejor vale aunque yo no puedo tardar mucho ya porque si no mañana cago en la hostia planteo que los peques con las vacaciones pues mira pero es que ahora joder me va a costar la vida levantarme ay problemas de dialecto no van todos he hecho la barrienta no a ver problemas de dialecto no es que cada idioma es como es pero así que es verdad que hace gracia como era como era el fétido tío fétido sé que miércoles era Merlina no ah que estás hablando vale como lo dice con Rosito vale como lo dice en el Latam vale vale si si hay que hacer un directo de esos también nos podemos reír sanamente tío Lucas se llama tío Lucas el fétido el tío fétido de la familia Adams el salvo si no para decirle a Rosito quien es el fétido tío cosa el pelado jajaja eh Él se quería escapar Mira, hostia Ahora que tenemos a una persona aquí Que vive en Japón Para que nos lo diga Obviamente seguro que lo sabe ¿Qué es? ¿Goku o Goku? Es Goku No, 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 espérate Deja que ella lo diga Eh, que está viva la torre Es Goku ¿Sí o sí? No hay más El tío Cosa es el de pelo largo Ah, vale Claro, Cosa No, Cosa es la mano Sí, sí Cosa es la mano Para nosotros es la mano Ya, pero él dice que tío Cosa Es el primo Vale, pero ¿y el calvo? El calvo es Lucas Alargando la U Goku Más largo o así está bien Yo cuando lo escucho en japonés Nunca lo he escuchado así Lo de que sí que alargan la U Sí, pero que es Goku No Goku Pero alargando la U Lo que pasa es que como yo Cuando lo dice Bueno Creo que En japonés la llaman Milk Milk Leche Sí Leche Sí, sí, la llaman así Nosotros lo llamamos Chichi Bueno, Chichi Realmente No Chichi Madre mía Es que ¿A quién coño se le ocurre Cambrero? Es que Es lo que hacen, tío España por lo general adapta mucho más que la TAM Ya tengo nombre, sí Onda Vital Ya Ya, pero nadie Pero es que Sí, sí No, fue por una traducción errónea Eh Y si te digo que esa traducción errónea No vas a acertar Lo que han dicho en su puta vida Bueno, a los japoneses les gusta, eh Por lo que he leído yo Que No estás equivocada del todo Y la gente no me cree No, yo sé Yo sé que te crees No, no, pero te explico Tú me dices Me crees Pero sin saber el por qué Digo que está Ese fallo de traducción Es el mejor Sí Bueno, onda vital ¿No? Porque tira energía ¿Qué significa Kamehameha? Yo qué sé No significa nada Es el nombre de un rey Así que si te pones a visualizarlo Lo que tiraría a Goku Sería una masa de carne Que luego Es un rey llamado Kamehameha, ¿sabes? Y claro Cuando dice Onda vital Que es una onda lumínica Son ondas Que lo dice Ondas lumínicas Por eso se crea la luz Y el ki que es La vitalidad Del personaje Por eso dice Es que no siento el ki Porque está muerto Claro Claro Y es una onda de energía Es la onda vital Porque ellos no se pasan Todo el día tirando eso Porque si no mueren Así que ese fallo De traducción No está mal Vital Donde si te digo Que está mal Es en atodora En atodora Eso ¿Cómo es en la TAM? Rápido Soy Furioso La traducción No es original Me gusta Fasan Furio A mí El que más me gusta Es el de la película Solo en casa El malculking No, pero Como lo llaman ellos Es el que más me encanta Ah, ¿cómo? Te has dejado El niño, ¿no? Visualiza Visualiza Solo en casa En casa, ¿vale? O sea Entiendes que la película Es de un niño Que se queda su... Sí ¿Y a ti ¿Qué te parece ese niño? ¿Buen niño o mal niño? Bueno Bueno Haciendo lo que le das A ver Es verdad que Está contra los ladrones Pero Pero de verdad Te parece un buen niño Después de las cosas De mierda que hace El hijo de puta Hombre, a ver Yo creo que sí Porque defiende su casa Como sabe Como haríamos todos Mi pequeño angelito Se llama ¿En serio? Solo en casa Se llama Mi pequeño angelito Hostia, tío Qué fuerte Qué curioso, ¿eh? Pero de todas maneras Ni es culpa De... De la traducción Ni española Ni latinoamericana Es culpa De lo que le pide La productora Al director de doblaje Y hay a veces Que algún director De doblaje Se las quiere pasar De... Y las acaba diciendo Cambia esto por esto Porque esto es una mejor ¿Has visto Fallout? Sí ¿Pero en qué idioma Lo viste? En castellano Bueno El de español ¡Hola! Vale, vale ¿Ella qué dice? ¿Cuándo sale del esto? Bueno, no me acuerdo Ella dice En castellano Ella dice Algo así como Vamos allá, ¿no? Sí Cuando sale del lezo ¿Sabes qué dice En el resto De todos los idiomas? ¿Qué? Okidoki En el resto De los idiomas Del mundo Dice okidoki Y llega a España Con sus pelotas Y nos vamos allá Somos los mejores Sí, sí Las pelotas En España No las que han llegado Para eso Es exagerado Y murió Está por ahí El gordo ese, ¿no? Estaba por ahí Me estaba disparando Hace un momento Pero no sé si se fue Con otro Cuidado Sí Se habrá metido Por las escaleras Seguramente Vale Sigue inmune Ahora ¿Ya? Ahora que está destruido Ahora sí, sí, sí Ahora sí Ahora sí Hay que destruir Las bases Esas sí Listo Evaristo Hostia ¿Qué pasó? No sé No Pero me ha matado Una vez que ya Lo mataron Oh Bueno, ya me voy a tener Que ir a buscar La bola ya Mira Sería tu historia De las bolas de dragón Surá, no te pongas ahí Tan dentro Que si no No somos capaces Ay, ay, ay No digas Esas cosas Tan dentro Mira, me dieron Otra katana Joder Yo no la tengo No me han dado ninguna En todo el juego No te han dado ni una Ni una Te lo juro Pues yo tengo Un montón Y hasta la otra Esta con un montón Eh, ¿qué hacemos? ¿Le damos o vamos a otro? Como quiera Si quieres seguir probando Probamos en esta Que a mí no me pasa A mí no me pasa Yo he hecho la última Eso sí Porque si no mañana Voy a morir ¿Qué? Ah Dale, hombre Dale, boludo Pelotazo Pelotazo Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, rafting Hello Hostia, he fallado Sorry Sí, ahora ya no fallaste Ese tiro después de haberlo visto caer Porque lo bueno es del Bullseye Que te los marca a través de las paredes Ya ves A de lujo Que este juego lo disfruto con el Franco Uff Sí, sí, sí Se te nota, se te nota Es mejor Se te nota en la mirada Es que a mí yo es que odio los Francos Hasta los tuve, tío ¿Por favor? Es que los odio, tío Porque todo el mundo usa el put Franco Y ya está Y ya está Es como si el resto de armas no existieran Sí, hombre Son muy buenas, tío Las demás ¿Sabéis que he conseguido un... ¿Qué era? Un francotirador Con vuestro poder ¿Cómo que es nuestro poder? Era con... Ah, no Con el tuyo Con el... Un estable bomber Pero en Franco Todas las armas tienen un estable bomber Pero es una putada Porque no se puede fabricar, tío Que rabia, eh Por eso estaba intentando ver si Tenemos algo gear, ¿no? De estos que podamos utilizar la mano Que claro Se supone que lo han nerfeado eso Pero si solamente tienes eso Y todo reparado La mano funciona Y te recupera el gear, ¿o no? Es lo que quiero averiguar Yo creo que no, eh Porque según lo que pone No se pueden reparar Los objetos dropeados O sea que nos jodería Pero si... Pero si se supone que con el Debian, sí Pero eso era antes de la actualización Era un fallo que tenía Y lo repararon Sí, pues yo creo que es lo de lo bueno, lo mejor Como si no te ha quedado Pero que él fue un fallo Pero estaría guapo, eh Hola, me he partido el tobillo, joder Claro, porque así tú no te gastas nada Ni un puto pavo Te reparas todo con las manos Y nunca mejor dicho Claro A ver cuando ponen Deadpool En Disney, tío Oye, todo esto Estamos ¿No estamos matando algo secreto? ¿O no hay aquí? No había Aquí Aquí se supone que sí Pero no he visto a nadie que lo haya Se supone que sí Porque en teoría Todos lo tienen Entiendo que el laboratorio Tiene cuatro Pero Es que todos los sí los tiene Sí, verdad Y no lo entiendo Hola, puta No, claro Si nadie la ha descubierto Dudo que haya algo Es que creo que no hay Porque, joder Ya nos pensábamos la otra vez Un buen rato aquí Así Sí, sí Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Y la única puerta secreta que hay Es la que no hemos roto, creo En los láseres Sí Bueno, esa la hemos roto la primera vez Pero como ya no se resetea Ni me fijé si la habíamos roto o no Sí, al principio Me pesa el culo, por eso tardo Me pesa el culete Ah, pues ahora para casa Ah, hijo de puta Mira, cosita que crack Yo voy para adelante Con todo mi todo Total, si mueres ahí al final Es en plan ya Ya andas así a cuatro patas A cuatro patorras Qué rico ¿Estás usando el moco sin nosotros? ¿No ha usado el moco? Sí No, no Waifu No lo he usado Lo veo Lo veo tras la pared Claro Pero así no pasa nada, ¿no? Claro Pero nos ayudabas a nosotros también Ah, que estabais aquí Yo creía que estabais dentro del bot Ya A quemarlo Joder Joder, qué rápido la inmunidad De ese cabrón Está como me pesa el culo Pues normal Ah, que se había levantado este cabrón Que vamos demasiado rápidos Sí, somos unos animalitos Hostia La verdad Puto láser ese ¿Dónde estaba? Están aquí, no sé, ni chorro Cientos láseres que me están siguiendo Sí, sí, sí Que se han despertado todos ya Lalo Sí, pues Si está full Destrucción masiva De Mira, ala El élite al chuparla Eso sería duro ahora No le encuentro el punto La primera vez sí Pero en la segunda fase así No le encuentro Hijo de puta, tío Pero, Dios Ese francotirador Tiene una puntería De 20 pares de cojones Estaban andando ahí por detrás Tras, tras Por detrás Tras, tras No me lo creo Te como los huevos, Asura ¿Por qué? Que como los huevos Te ha salido Del puto Y dos, cabrón Dos putos de hecho, tío Me cago Te como los huevos Tío, de verdad Que cabrón Dime que te salió, tío No, que va Pero bueno, da igual Mañana sigo Ya está Guau Y pa' manibus Que vienen horas, cabrón Que rico Vaya Sí, sí Mañana Mañana le damos Mañana directito Otra vez Con Mali Mali, Mali Manibusito Y así a ver si funciona Ya por fin Las piedras Sí Bueno, si queréis Probamos por última vez A ver Que ya es bastante Más tarde De lo que dice Sí, es un mod Realmente ya es mañana Ya se deberían Poder A ver, no Si se supone Que está reseteado Porque le ponía Antes Mira, Rosito Seis días y cinco horas ¿Has visto? La torre de los Avengers ¿No es esto? ¿Qué mierda de torre? De los chinos La voy a tirar abajo En cualquier momento La tira abajo Es un mod Que me ha costado Más de 80 ¿Cómo se llamaban? Tirado de esas, ¿no? ¿Cómo se espera? Te lo digo ¿Cómo se llaman? ¿Por qué? Más de 80 Controllers ¿Y qué te hace? Es una gilipollez Porque es para aumentar El crítico Es una cagada Bueno A ver dónde está ¿Y para qué me lo diste? ¿Para el pecho, no? ¿No? ¿Para el pantalón? Tampoco Pues sí, espérate Me aumenta Qué grande Me aumenta el crítico Es que pone El crítica hit ¿Qué es? El golpe crítico El crítico El crítico hit Sí Golpe crítico Vale Que no sea Eh No me le Me imagino que es Del 5 Del 5% Al 45 El del golpe crítico Está de puta madre Y me voy a poner El violento Porque el violento Me da más crítico Que no tiene carga El hijo de Solo tiene El de El de Cargador Pero me vale Me vale ¿Cuántas horas Te mandaste haciéndolo? No Por la torre No fue No me costó tanto Me puso una imagen De YouTube O sea De YouTube De Google Y lo hice Pero me equivoqué Bueno Un poquito Pero bueno No pasa nada Fue un intento asqueroso No se nota tan Da igual Ya lo haré Ya saldrá Joder A fin de cuentas Voy a hacer Tumsteno En un momento No pero Si que es verdad Que es más práctico Tener una casita Pequeñita Bonita Y accesible A todo ¿Sabes? Así que esta No me di cuenta Y antes me salió Otro deadshot Pero morado Anda Solamente te bajo Un porcentaje Pero este si que me da Un 7,2 De velocidad de recarga ¿De dónde es? ¿De shot? ¿Guantes? De ahí De donde estamos No pero De pecho De pecho A ver De pantalones De pantalones De pantalones De pantalones Y si no puedes ponerte uno Si Es específico Que rabia eh Si pudieras ponerte más A mí me molaría ponerme Aquí tengo uno crítico Que es de damas críticas Lo tengo en legendario Pero este es blanco Tío Y me lo puedo poner En cualquiera En cualquiera Aumenta un 2% El crítico Bueno La ¿Cómo es el porcentaje crítico Y un 4 El El crítico De daño Porque estoy viendo Que estaba Full crítico La verdad Lo que costó El puto De hecho Ya ves Lo que costó Oye Y a ti Que te está costando Lo que no está escrito Ese cartel Ya ves Pero bueno Ya caerá Al menos tengo uno Dame Que menos mal Pero claro Me falta otro Porque ya Sumaría un 50% Solo de base Es que es loco Mira Te voy a decir Antes Antes tenías de daño crítico ¿Vale? Repito Daño crítico Eh Un 25% Si Ahora tengo un 80% Claro De daño ¿No? De daño crítico Y el radio Claro Ya el El Raid Que es Es 16 Pero siempre ha sido bajito Antes lo tenía Creo que un 12 era Pero ahora Meto mucho más crítico Y es que Esta pistola No para No para de crítico Yo Los críticos A mí casi siempre Me sale el crítico amarillo Siempre ¿Y de cuánto es El El porcentaje Que tiene la pistola De base? De base Tiene ¿Dónde está? De critical Rage Tiene un 6% Si De De whispot Porque también lo utiliza Un 60 Y el daño crítico Un 25% Ay que estaba Joder No pues está muy bien Más o menos Igual que la bullshire Tuya Es que es la misma pistola Solo que la tuya Tiene bullshire Y la mía Pues está todo guay Hostia Y yo no estaba Hostia Verdad No estaba usando Las balas buenas Tampoco Lo que pasa Que me las estoy guardando Para mañana Para el monimus No no Si si Dale dale De la pistola De la pistola Ya tengo 6500 Y del rifle No se lo que tengo ¿Qué pasa? Un gato Un gato Tienes ahí ¿Necesitas más ácido? De momento no De momento no No te preocupes Me dices y te llevo No, no Tranquila Muchas gracias Pero Si, no De momento De momento voy bien Cuando tenga que fabricar Igual para el rifle Si, pero Bueno Pero ahora no No me urge Tengo más de 2000 balas ¿Te lo llevo ya Y ya te queda? No, no te preocupes De verdad Creo que No te va a quedar Más remedio Que mejorar El azul que tiene Sura Buah Pero es que Me da un palazo Es que Es un palo Claro A ver Lo que queremos Es el porcentaje Más grande Del legendario Mira Tú tienes Los Deadshot ahí ¿Ah sí? Sí Lo acabas de saltar En el pantalón Por lo menos Morados los tienes Que yo Que ya haya visto Los tienes morados ¿Cuál es? Los explosivos El que estaba Como explotando Ah, sí Ah, mira Me leo Momentum Un 20% Ah, vale Bueno Y son estos Con armas Hostia Con no melee Momentum Un 36% El efecto Hostia Pues Es que Se nota Cuando no buscas Algo Tío Te sale Es así Lo hice ¿Por qué? ¿Por la velocidad De recarga Que tienes? No No lo he visto ¿Qué? Tenía Tenía Velocidad De recarga En ese Ah, un 2,4 Pero Fíjate bien Pues coño Pero porque lo tienes En blanco A ver Si te hubiese salido Mejor Ya Esa es la putada Si te vienen En blanco Es la putada Por lo demás ¿Y este? En serio pensar Webshot Anda Ojo Ah Porque no me ha salido Aún Es verdad Ah Claro ¿Eh? ¿Explosivo? ¿Cómo? ¿Cómo que explosivo? El veinteavo Shabnel Es explosivo Y 300% De daño ¿Pero dónde vas? 300% Sí, pero tú no tienes Shabnel, ¿verdad? No En nada Tú solo Dios Bueno, tienes que disparar Veinte veces Pero joder Pillas una metralleta Es como Tengo un arma ¿Qué? ¿Qué hacía? El arma No me acuerdo Pero me quedé O sea A ver ¿Cuál es? Espérate Esta ¿Qué es lo que hacía? Ah, sí Con los críticos Tengo un 40% probabilidad De que salga El vortex De frío O sea Lo que hace cosita Por ejemplo Y cuando tengo Cuando tengo activado El vortex Me autorrecarga Un 15% Las balas Y encima me da Un más uno Al vortex Al vortex Me he quedado loco Me he quedado loco Veo que eso Lo utiliza mucha gente ese también Pero ¿Cómo cojones lo hacen? Porque esto se rompe Luego no lo pueden reparar Es una puta mierda Yo creo que a ellos Les saldrá bastante En algún sitio Mira tú Mira tu pistola Y abajo también la tienes Sí Tengo varias veces Esta pistola Por eso te digo O sea Yo me imagino Que cada uno va a guardar Esa se puede desbloquear En blueprints Creo Sí, sí No, ahí Si la puede desbloquear En blueprints Creo que sí La Pero a él No sé si le va a compensar Sí Y balas Dios Esta es tremenda Entonces En automático Sí, sí Yo también la he visto Flipas O sea Te pones a disparar Y se te recarga Automáticamente El cargador Cada X balas gastadas Y la vida Ah, y la vida también En ese plan Te estás seguido No La vida es con el mod Bueno Bueno La tío Porque yo tengo Yo tengo un mod de fuego Pero no funciona siempre Hay un pequeño porcentaje Que mientras vaya quemando Al objetivo En vuestro caso Sería congelando Al objetivo Os vaya curando Pero está bien Pero está bien Lo vi en alguien Que la tiene Y flipas Sí, pero Es que si tú Si tú dices Que tu ametralladora Consume balas Esa grapadora Da miedo Ya Pero tú sabes Lo que es Que no se cambia El cargador La acción No la hace Claro Porque con el mozo O por la pistola O lo que sea Se van recargando El 15% De balas Cada vez que entra Un vortes Claro Es que te lo ponen ahí Autorreloj Es súper difícil Llegar a cero Sí, se gastan Muchas balas Pero nunca Te quedas Esa es en plan Ahí con la acción De recargar Y tú con ansias De comprártela No, Cosi No 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 Esa no la compras Esa se desbloquea Y de hecho Creo que la tengo No se puede comprar esa Claro Es que esta es Cuando golpeas 20 veces A un enemigo Claro Es que esta es Sí o sí La otra es Bueno, un 40% Ya, pero también Mira lo que te pone ahí ¿Sabes? Cuenta dos gols Hace otro vortes Hace otro vortes Claro, es que esta mola Porque te acerca a todos Se los junta Buah Esto es tremendo Alguien que vaya Con explosivos La hostia No, no Es que lo bueno Que el explosivo Como están todos cerca Les hace daño también Por eso me gusta Cuando le metes el bullseye Y ella le mete Ahí empiezo ahí Donde brilla el arma Claro, porque a ti Te va de lujo Hostia Es que está muy bien Está muy bien Ah, y esta es la de ¡Hala! Que también se puede hacer La de un estable bomber ¡Ujo! Esa es la compra Disparando el punto débil Ganas un 80% de probabilidad De un estable bomber Cuando matas a un enemigo El rango de explosión Es un menos 10% Pero el daño sube En 20% 30 segundos Y se estaquea 5 veces O sea, sería 100 No Ah, no, son 20 Claro, serían 100 Un 100% de daño Uf Te garantiza Que el daño Crítico Ah, te garantiza Daño crítico Claro, es que Hostia, eh Y un 90% de punto débil Tiene de base Hostia, esta está terrible También, eh Es que están muy rotas Sobre todo Frogg y un estable bomber Están rotos Dios Mío Golpet No, pero Y todas Y escucha Absolutamente Todas las builds Tienen que tener Un arma Con bullseye Es que Ahora todo el mundo Usando bullseye No, no Es que tiene Es porque Hacen eso Y luego es donde metes Cuando sacan los toñacos Por eso digo La ayuda O sea, la diferencia Es brutal Porque es el doble De daño Que puedo sacar yo Cuando tú le metes El bullseye El doble de daño Ah, esa Solamente se consigue La máquina La máquina De los deseos La de La del Gulpenlore Es terrifia Oh ¿O qué? Que esta Solamente se consigue La máquina De los deseos Pero no comprándola Sino que Con los planos A ver No, no, no Comprándola ¿Sale? Por 8.000 No, 2.000 Perdón Son 2.000 puntos Una polla Para que yo sepa Son 2.000 Es la morada Tío Y Sura Pensando No te olvides Que vamos a cambiar De ser Versura Sí Y que vamos a conseguir Más puntos Y por si Se te olvidó Cuando venga ahora Manimus Se nos va Con la energía Que hemos adquirido Podemos comprar Más Puntitos rosas Ahí lo dejo caer No, pero Es en la siguiente No es mañana Es la siguiente Me parece Es en la fase 6 Mañana es la 5 No es mañana No me lo creo No Mañana es Manimus Que está en la 5 En la fase 6 Es cuando podemos Cambiar de servidor Y comprar los cofres Bueno Pero hay tiempo Si en la fase 6 Vale Pero hay tiempo Hay tiempo Si no Aparte tenemos Una semana más Para más piedras O sea que Y no solo eso Yo tengo un montón De silver Para Para pillar La energía Claro Y yo tengo Chip Es verdad Bueno Me lo guardo Va Da igual Luego todo lo que ahorre Lo puedo gastar Da igual Y ama ¿No querías probar Otras builds? Si ¿Qué es esto? Ah Lo probo Además mira Tú tienes ahí Silver y todo Encima ¿Silver? ¿Cómo silver? Si Tú tienes Ya ¿Qué? Tengo ¿Qué? Lingotes Ah Si queréis Os doy Aquí Hay que probar Lo de las piedritas A ver si rula A ver A ver Crucemos las nalgas Venga A probarlo Lo hacemos aquí Sí mismo ¿Dónde coño Tienes la trituradora Asura? Abajo Abajo En la entrada Aquí No lo vi Sí Sí Están aquí Lo que pasa Lo que pasa es que Siempre que me hago Los personajes Se quedan aquí arriba Rulando Mientras estáis abajo Joder Y Asura se acaba de caer Por aquí Por el cristal Que me acabo de caer Sí Sí Te tiraste Tengo que Te tiraste Feris está Entre las dos Jurnaces Estoy viendo Que También Es que Las pistolas Las mismas O sea La del Inestable Bomba Y la Bulls En crítico Wenshot Y daño crítico Son exactamente Exactamente Lo mismo No No me deja Pues nada Probaremos Mañana Supongo Igual es porque Lo hicimos muy tarde La semana pasada Y ahora Necesita más días No 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 Porque está hablando Del espacio En sí Es como que No tiene espacio Como que Tengo que hacerlo En un área abierta Pero Allá Allá En la Otra Tampoco dejaba Que lo probamos Allá Y allá En estructuras Tiene Aquel cuadradito Porque estábamos En el terreno De pande Es verdad No en el mío Pues nada Te voy a transmitir Para que mires una cosa Aquí Y me digas Que Que es lo que te dice Bien Porque Controlas más el inglés Que yo No 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 deja Tampoco Pues nada Se prueba Mañana Joder Bueno Igualmente Voy saliendo Ya Vale Y ahora Ahora te miro Vale Vale Para que mires Eso De la katana De la katana A ver Katanation Discord Ver transmisión ¿Qué pasa con la katana? Ble La durabilidad Del arma Aumenta Un 50% Por cada Giger O sea Es un alto Alto algo No sé Daño crítico Un 3% Un 120% Joder Pero porque no me salen las katanas Tío Pero has visto Es lo más largo Que he tenido que leer En todos los juegos Cuando la durabilidad Del arma Es inferior Al 20% O sea Baja el daño O sea Un 1% Baja el daño Un 1% Ataco Un menos 2% Cuando De Arling Es que no lo leo bien De Arling ¿No? Se ve un poco borroso Drawing Pone Drawing Un weapon Attack 30% Y garantiza Un crítico Critical hit Un golpe crítico Sí Inefectivo Contra metahumanos Contra metahumanos Uff Sí que como que tiene ¿Qué ataque? Puede Los golpes de ataque rápido ¿No? ¿Sería? ¿Golpes de ataque rápido? Puede ser Eh Sen Tiene efecto Por 5 segundos Enchancen Sería Encantado ¿No? Más o menos Sí parece que sí 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 es lo que parece El efecto Encantamiento Bueno encantamiento Bueno sí claro Por el modificador Supongo ¿No? Supongo Aumenta Por 5 segundos Sí 5 segundos Pero Baja Decae Con el tiempo creo Sí Pero La katana tiene de todo Es una locura Y luego está Y luego está El 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 Kukri Este raro Sí este lo tengo Si eso lo has visto Está interesante Pero Joder Te podía haber soltado Algo Guapa guapa Podría haberte soltado Alguna cosa Tío Qué pena Bueno que no No hay problema Que mañana Se sigue O sea No pasa Sí 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 Mañana se sigue Sí sí Mañana Veré más Pues nada guapos Voy a descansar ya Porque si no Sí todos 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 Mañana Verás Ay Dios mío Y me quedaba Me quedaba más rato Pero tengo que dormir Porque si no Voy a dormir 4 horas Con suerte Te cierro La puerta de casa Yo te acompaño No te preocupes Que en 3 me levanto Joder Y al vicio ¿No? No A trabajar Ah Pero luego estás por la tarde Siempre Y luego ya A ver A trabajar Si es que se le puede llamar así Pero sí Es mucho oscurro Que tengo que hacer por la mañana Mucho papeleo para arriba Y luego ya A partir de las 5 de la tarde Es cuando ya tengo El resto del Del tiempo libre Joder Qué suerte Yo es que no llego a casa Hasta las 9 Por lo menos Así que Me voy a las 9 Y llego a las 9 Bueno 9 9 y media Depende Pero bueno tío Lo vamos a hacer Ya llegarán tiempos mejores Pues sí A la guapus Nos vemos mañana Descansad Bueno Igual Igual Chao 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 Chao